Bien amigos y continuamos directamente desde el hemiciclo principal de sesiones en una sesión ordinaria convocada para el día de hoy martes 23 de febrero de este año 2021. En esta oportunidad a través de las pantallas de ANTV estaremos llevando a cabo minuto a minuto todo lo ocurrido que se llevará a cabo el día de hoy en esta sesión. Bien recordándole a todos nuestros televidentes los puntos a tratar la tarde de hoy. Como primer punto e importante información para todos los diputados y diputadas que se dan sesión el día de hoy. El primer punto es el derecho de palabra del diputado Germán Escarra, presidente de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial. Esto para presentar las 100 propuestas para la defensa de los derechos soberanos de nuestro Esequibo. Como segundo punto el proyecto de acuerdo en rechazo a las medidas de fuerzas adoptadas por el gobierno de la República de Perú contra los venezolanos y venezolanas migrantes en condición de movilidad humana en sus fronteras. Importante información donde trataron todos los diputados y diputadas invitados que tocaron este tema en nuestra antesala a la sesión de la Asamblea Nacional en resguardo a todo el pueblo venezolano. Esto para garantizarles sus derechos tanto en nuestro país como en el exterior. Recordándole a todos nuestros televidentes que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, implementó el plan Vuelta a la Patria. Esto para todos los venezolanos y venezolanas que quieran regresar al país. Igualmente el tercer punto es el derecho de palabra del diputado Freddy Bernal y presentación del proyecto de acuerdo con motivo de la celebración del segundo aniversario de la Batalla de los Puentes. Fecha patria y día de la victoria popular en unión cívico militar policial en defensa de la paz. Igualmente como cuarto punto, proyecto de acuerdo en repudio a las injerencistas medidas coercitivas unilaterales de la Unión Europea como parte de la agenda de agresión sistemática y continuada en contra del pueblo y de las instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela. Es importante informarle a todo el pueblo venezolano sobre las sanciones que llevó a cabo la Unión Europea con 19 figuras políticas sancionadas por esta Unión Europea. A continuación presentamos las 19 personas. A continuación escucharemos declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, donde se dará inicio a esta sesión ordinaria. Escuchemos. Les agradecemos por favor ocupar sus curules respectivas. Igualmente las invitadas e invitados de este Parlamento, sírvanse de ocupar sus asientos para iniciar la sesión. Ciudadana secretaria, sírvase de informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana subsecretaria. Sírvase de dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 11 de febrero de 2021. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acta ordinaria número 11 de febrero de 2021. Previo anuncio de secretaría de la existencia del cuórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia a la Junta Directiva en Pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura del acta de la sesión ordinaria correspondiente al día martes 9 de febrero de 2021. Una vez leída, fue sometida a votación, resultando aprobada. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se leyó el primer punto de la cuenta relacionado con las comunicaciones suscritas por los diputados y las diputadas principales, a través de las cuales solicitan permiso para ausentarse y para la juramentación de ley e incorporación de las y los suplentes, como se menciona en lista anexa. Con respecto al segundo punto de la cuenta, se leyó comunicación suscrita por los bloques parlamentarios de los estados La Guaira, Barinas, Monagas, Cogedes y Mérida, donde informan la designación de los diputados y diputadas representantes de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Planificación... Disculpe, diputada. Mire, resulta un poco odioso que cada vez que vayamos a leer el acta, es un ser humano que es subsecretaria de la Asamblea Nacional y que merece todo nuestro respeto. Si ustedes están algo aburridos con el tema del acta, bueno, retírense del hemiciclo y conversen afuera, por favor. Adelante, subsecretaria. Continúo. Con respecto al segundo punto de la cuenta, se leyó comunicación suscrita por los bloques parlamentarios de los estados La Guaira, Barinas, Monagas, Cogedes y Mérida, donde informan la designación de los diputados y diputadas representantes de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas Estadales, así como las y los coordinadores de los bloques parlamentarios, como se indica en lista anexa. El tercer punto de la cuenta estuvo referido a comunicación suscrita por la primera vicepresidenta, María Iris Varela Rangel, a través de la cual informa la conformación de los grupos parlamentarios venezolanos ante el Par Latino, la Unión Interparlamentaria y el Par La Sur. En cuanto al cuarto punto de la cuenta, se hizo referencia a comunicación suscrita por el diputado William Gil Calderón, quien presentó la propuesta de la agenda legislativa correspondiente a la Comisión Permanente de Administración y Servicio para el periodo 2021-2022. Acto seguido, el presidente concedió el derecho de palabra a la primera vicepresidenta, María Iris Valera, quien presentó las postulaciones de los diputados y las diputadas representantes de la Asamblea Nacional ante la Unión Interparlamentaria, el Par Latino y el Par La Sur. Asimismo, postuló a la licenciada Rosalba Gil como secretaria de la Unión Interparlamentaria y a la licenciada Flavia Márquez como asesora de la delegación. Las postulaciones se sometieron a consideración de la plenaria, siendo aprobadas por unanimidad, como se indica en lista anexa. Dando continuidad con los derechos de palabra, el presidente lo concedió al diputado Antonio José Rumbos, quien propuso hacer del Parlamento un lugar donde se rinda homenaje a la cultura de nuestros pueblos originarios. Seguidamente, el presidente pidió dar lectura a la propuesta del orden del día. Una vez leída, resultó aprobada. Punto número uno del orden del día, juramentación de la diputada Gladys del Valle Requena y del diputado Humberto Roja Mujica, como integrantes del Comité de Postulaciones Electorales. Punto número dos del orden del día, proyecto de acuerdo con motivo de la conmemoración del 27º aniversario de la gloriosa batalla de la victoria del 12 de febrero de 1814, Día de la Juventud. En este punto intervinieron las y los diputados Juan Díaz, Génesis Garbet, Angelita Mayo, Ricardo González, Robert Zapoleo, el presidente Jorge Rodríguez Gómez, José Gregorio Correa y Pedro Carreño. Una vez culminado el debate, el presidente sometió a consideración el acuerdo, quedando aprobado por unanimidad. Punto número tres del orden del día, debate sobre el efecto criminal de las medidas coercitivas unilaterales implementadas contra la República Bolivariana de Venezuela y referidas en el informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de los Estados Unidos. En este punto intervinieron las y los diputados Jesús Farías, Gladys Requena, Oscar Ronderos, el segundo vicepresidente Hidalgo Bolívar, Blanca Ecao, Oscar Figuera, Juan Romero y Fernando Soto Rojas. El presidente señaló que agotados los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria. Es todo, ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del acta correspondiente a la sesión del jueves 11 de febrero, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Ciudadana secretaria, sírvase por favor dar lectura a la cuenta. Cuenta número uno. Comunicaciones suscritas por los diputados y las diputadas principales que se mencionan a continuación solicitando permiso para ausentarse, juramentar y o incorporar a los diputados y las diputadas suplentes en dictanesa que menciono. Diputada Johanna del Mar Linares Colmenares, nominal del diputado principal Alejandro Natera. Diputado Rodolfo Alexander Serpa, suplente del diputado principal Jason Guzmán. Diputada María Gabriela Villarroel, suplente del diputado Omar Farías. Diputada Miss Lady Coromoto Mengual González, suplente del diputado Fidel Madroñero. Diputada Isbelia Malavé, nominal principal del diputado Carlos Mogollón. Diputado suplente Jormán Vargas, por el distrito capital. Esto de las incorporaciones, ciudadano presidente. Se designa una comisión conformada por los diputados Jesús Farías, Marelys Pérez y Adolfo Campos para verificar las credenciales de las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que se encuentran a las puertas del hemiciclo de sesiones. ¿No veo al diputado Campos por aquí? Sí, ya lo vi. Sí, sí. Sí. Por favor, sígase, sírvase continuar la lectura de la cuenta, ciudadana secretaria. Seguro. Comunicación suscrita del bloque parlamentario del Estado Nueva Esparta, mediante la cual informa la designación del coordinador del bloque parlamentario y el diputado representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas Estadales. Bloque del Estado Nueva Esparta, coordinador jefe del bloque, diputado Dante Rafael Rivas, representante ante el Consejo de Planificación, diputado José del Carmen Millán Zavala. Se ordena a la Secretaría Oficial al Gobernador del Estado y a los diputados designados para tal fin. Siguiente punto de la cuenta, secretaria. Punto número cuatro. Propuesta de cronograma de consignación de informe de gestión correspondiente al año 2020 del Consejo Moral Republicano ante la Asamblea Nacional, de acuerdo al artículo 276 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Elvis Amoroso, y el Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Tare William Zapp, en fecha 25 de febrero del año 21. Defensor del Pueblo, ciudadano Alfredo Ruiz Angulo y Defensoría Pública, ciudadana Marisela Castro Guili, en fecha 4 de marzo de 2021. En cuenta, secretaria, sírvase consignarlo para ser considerado en la sesión del próximo día jueves 25 de febrero. Perdón, 25 de febrero, los ciudadanos Elvis Amoroso y Tare William Zapp, y el 4 de marzo, los ciudadanos Alfredo Ruiz Angulo y Marisela Castro Guili. En consideración de las honorables diputadas y honorables diputados, la consignación de informe correspondiente de Fiscal General, Contralor General de la República, Defensor del Pueblo y Defensoría Pública, hacerlo con señal de costumbre, aprobado el cronograma según lo propuesto. Siguiente punto de la cuenta, secretaria. Comunicación suscrita por el diputado Pedro Carreño, en la que dice lo siguiente. Tiene por finalidad informarle, en el marco de la reunión de la Comisión Ordinaria, de fecha 10 de febrero, se aprobó por unanimidad que la ley prioritaria de la agenda legislativa de esta comisión sería el Código Penal. Sin embargo, en atención a la iniciativa legislativa de la reforma a la ley orgánica de drogas, presentada el día 18 de febrero de 2021 por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el Salón Ayacucho del Palacio Miraflores, se le solicita que este instrumento jurídico, el cual se encuentra listo, se ha incorporado en el orden del día de la plenaria del día jueves 25 de febrero para su discusión. Esto es la comunicación, ciudadano presidente. Secretaria, le sirve a incorporar en el orden del día del próximo día jueves 25 de febrero la solicitud de consideración en primera discusión de la ley antidrogas basado en la comunicación enviada por el diputado Pedro Carreño. Siguiente punto de la cuenta. Punto número 5 de la cuenta. Propuesta de cronograma de comparecencia de los vicepresidentes y vicepresidentas sectoriales y sus equipos de ministros y ministras. De acuerdo al siguiente cronograma. Vicepresidente sectorial de Economía, ciudadano Tarek El Aizami, en fecha 2 de marzo del año 21. Vicepresidente sectorial de Socialismo Social y Territorial, ciudadano Aristóvris Turis Almeida, en fecha 9 de marzo del 2021. Vicepresidente sectorial de Soberanía, Defensa y Soberanía Política, ciudadano Vladimir Padrino López, en fecha 11 de marzo del año 2021. Vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana, Carmen Teresa Meléndez Riva, en fecha 16 de marzo de 2021. Vicepresidente sectorial de Obras Públicas, Néstor Luis Reverol Torres, en fecha 18 de marzo de 2021. Vicepresidente sectorial de Planificación, ciudadano Ricardo José Menéndez Prieto, en fecha 23 de marzo de 2021. Vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, ciudadano Freddy Áñez Nazaret Ñáñez, en fecha 25 de marzo de 2021. Esto es el punto 5, ciudadano presidente. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar el cronograma de comparecencia de los vicepresidentes y vicepresidentas sectoriales y su equipo de ministras y ministros, por favor sírvanse indicarlo con la señal acostumbrada. Aprobado por unanimidad. Vamos a permitir la entrada de las diputadas y diputados que conformarán la comisión de verificación para chequear que se haya cumplido con ese requisito. En las pantallas de ANTV se va a observar la juramentación de los diputados y diputadas. Esto es encabezado... Diputada Marílis Pérez Marcano. Acabezado por el diputado Jesús Farid. Diputada Marílis Pérez, se dio la verificación de las credenciales de los diputados a ser juramentados. Es correcto, ciudadano presidente, demás autoridades y ciudadanos, diputadas y diputadas de nuestra Asamblea Nacional. Hemos verificado las credenciales de los seis parlamentarios suplentes y todo está sujeto a las disposiciones de las normas correspondientes. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias. Diputada, diputado Campos, diputado Farid. Sírvanse de tomar asiento en sus correspondientes curules para proceder a la juramentación. En este momento se va a realizar la juramentación de los diputados y diputadas donde ya se verificó la certificación de sus credenciales. A través de las pantallas de ANTV se va a observar en este proceso instante la juramentación. Diputadas y diputados electos en los correspondientes circuitos listas por estados y listas nacionales para la representación del pueblo de Venezuela en el poder legislativo en esta magna Asamblea Nacional según la voz de Dios que es la voz del pueblo expresada el pasado día domingo 6 de diciembre del año 2020. juran ustedes por el Dios de nuestros padres juran por la patria juran por la sangre derramada por los libertadores de América juran por sus hijos por sus nietos por la descendencia de venezolanas y venezolanos que merecen un país digno y feliz juran por el territorio de la república por su mar territorial por su cielo sagrado incluido el territorio de la Guayana Esequiba que será, fue y continuará siendo por los siglos de los siglos territorio de la república bolivariana de Venezuela cumplir y hacer cumplir lo establecido en la constitución de la república bolivariana de Venezuela lo establecido en las leyes de la república en lo concerniente a su responsabilidad como miembros del poder legislativo de Venezuela en su función legislativa y en su función contralora juran defender la república juran defender al pueblo de Venezuela y principalmente juran defender con su vida los designios que nos comprenden como patria que nos comprenden como territorio libre soberano e independiente para siempre ¿lo juran? si así lo hicieran que Dios y la patria a toda os lo premien en caso contrario que os lo demanden felicitaciones diputadas y diputados bien se acaba de realizar la juramentación en caso de que estén hoy aquí en condición de suplentes incorporarse a sus curules correspondientes diputadas a esta asamblea nacional recordándole a todos nuestros televidentes de que estos diputados tienen condición de suplente de igual manera se comprometieron ante el país a llevar a cabo y comprometerse a garantizar la seguridad y la paz nacional igualmente llevando a todos vamos a abrir el derecho de palabra para puntos de información de los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas se dará inicio en este momento hay puntos de información ciudadana secretaria sírvase dar lectura al orden del día propuesta de orden del día punto número uno derecho de palabra del diputado Germán Escarra presidente de la comisión especial para la defensa del territorio de la Guayana Esequiba y la soberanía territorial para presentar las 100 propuestas para la defensa de los derechos soberanos de nuestro Esequibo punto número dos proyecto de acuerdo en rechazo a las medidas de fuerza adoptadas por el gobierno de la República de Perú contra los venezolanos y venezolanas migrantes en condición de movilidad humana en sus fronteras punto número tres derecho de palabra del diputado Freddy Bernal y presentación de proyecto de acuerdo con motivo de la celebración del segundo aniversario de la batalla de los puentes fecha patria y día de la victoria popular en unión cívico-militar-policial en defensa de la paz punto número cuatro proyecto de acuerdo en repudio a las injerencistas medidas coercitivas unilaterales de la Unión Europea como parte de la agenda de agresión sistemática y continuada en contra del pueblo y las instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela es todo del orden del día ciudadano presidente en consideración del orden del día las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con el orden del día sírvense indicarlo de la manera acostumbrada aprobado primer punto del orden del día ciudadana secretaria derecho de palabra del diputado Germán Escarra presidente de la comisión especial para la defensa del territorio para presentar las 100 propuestas para la defensa de los derechos soberanos de nuestro equivo es todo el punto ciudadano presidente gracias secretaria adelante por favor el doctor Germán Escarra presidente de la comisión especial para la defensa del territorio de la Guayana Esquivo y la soberanía territorial pide utilizar la tribuna de oradores se le concede adelante bien en este momento veamos al diputado Germán Escarra quien hace presencia en la tribuna principal de la asamblea nacional para tocar el primer punto sobre las 100 propuestas que se llevarán a cabo por su comisión la comisión del resguardo del Esequivo y la soberanía nacional las 100 propuestas para garantizar la seguridad nacional en esta oportunidad hace acto de presencia el diputado Germán Escarra escuchemos por la venia y permiso de la directiva y de las diputadas y diputados en el día de hoy la comisión que me honro en presidir cumple con uno de sus compromisos que es el de presentar ante el presidente y vicepresidente de la asamblea las 100 propuestas trabajadas y elaboradas en el seno de la comisión para el ejercicio de la soberanía de Venezuela en el territorio Esequivo la copia será entregada al terminar la sesión por secretaría este es el documento formal que entrego en manos y así lo dice su carátula del presidente Jorge Rodríguez Gómez con permiso la segunda entrega merece una aclaratoria en la comisión decidimos que debía ser confidencial y constitucionalmente hablando de reserva presidencial la cual también se entrega al presidente de la asamblea de acuerdo a la constitución las relaciones internacionales son competencia del poder público nacional es tanto como decir que de él participan y actúan todos los poderes públicos pero cuando revisamos entonces concordantemente las competencias presidenciales resulta que la materia internacional es de primacía presidencial se trata de normas preferentes que están por encima del resto de las normas y es nuestro deber además tener la prudencia el respeto si se quiere la delicadeza al jefe del estado a quien le toca dirigir la política de defensa pero también dirigir la política exterior y las relaciones internacionales aquí hay temas que de suyo podría pensarse que no son tan confidenciales como el tema de la comparecencia o no comparecencia ante la corte internacional de justicia pero nos pareció por unanimidad en la comisión que esta es una decisión que le corresponde al jefe del estado y que nosotros lo más que podíamos hacer es presentar un análisis y consecuencias de lo que sería la comparecencia y de lo que sería la no comparecencia ante la corte internacional de justicia otros temas de carácter petrolero de seguridad y defensa de geoestrategia si por su propia naturaleza revisten cierta prudencia la necesidad de cierta prudencia y en ese sentido se manejó en el seno de la comisión de tal manera que tomamos todas las medidas que consideramos de mutuo acuerdo por supuesto pero todas las medidas de reserva y de cuidado al punto que el único documento que existe es el que en este momento voy a entregar al presidente de la asamblea nacional con la venia de ustedes hemos contado en el seno de la comisión con lo mismo que se cuenta en esta asamblea ante un tema de esta naturaleza está muy claro que no hay oposición ni hay gobierno está muy claro que es un tema suprapartido está muy claro que todo lo que hagamos está dirigido fundamentalmente al respeto de la soberanía nacional y a la defensa de nuestro exequivo ahí no hay colores ahí no hay partidos políticos ahí lo que hay son venezolanas y venezolanos patriotas y gracias a Dios en el seno de la comisión como en esta asamblea nacional todas son patriotas y todos somos patriotas el artículo 10 de nuestra constitución primera de la revolución bolivariana y primera asamblea constituyente es extremadamente claro después de un proceso que empezó en el discurso de angostura el congreso constituyente de angostura la ley fundamental de colombia hasta la constituyente de 1999 se perfecciona el principio del utis posidetis iuris que es esencial para la defensa territorial americana del derecho internacional americano pero en particular para venezuela no fue fácil aún hoy pudiera haber quien no lo comprenda y diga como dijeron entonces que si los constituyentes del 99 nos creímos de jurisdicción internacional y que imponíamos un criterio sobre la nulidad de los tratados o de los laudos arbitrales recuerdo que en algunas academias y universidades fuimos objeto en algunos casos de burla y en otros de una controversia feroz he encontrado en la revisión de las actas de aquella sesión 24 del 20 10 99 un discurso extraordinario como extraordinario es él un gran constituyente un gran revolucionario un gran literato un hombre de pensamiento y sobre todo un hombre muy firme en estos temas por razones de tiempo solo voy a leer la parte final el párrafo final de aquella memorable intervención que explica el porqué del artículo 10 y de la manera como él quedó redactado y por qué es el fundamento inamovible de nuestra doctrina de estado el constituyente earle herrera entonces dijo lo siguiente se está dejando allí en esa norma una advertencia para quienes hoy para quienes mañana para quienes en el futuro en nombre de la república tengan que discutir tengan que negociar cuáles son los verdaderos límites del país y sepan que el pueblo soberano de Venezuela no reconocerá jamás aquellos tratados o laudos que estén viciados de nulidad esa idea es la que precisamente queridas diputadas y diputados explica la elaboración del artículo 10 y la providencia me va a permitir reconocer también a un extraordinario constituyente y amigo me permito leer el párrafo final de aquella sesión continúe secretario dijo el presidente de entonces el secretario le estoy leyendo textualmente proposición de los constituyentes leo en el orden que está aquí Germán Escarra y Guillermo García Ponce comillas el territorio y demás espacios geográficos de la república es el que correspondía a la capitanía general de Venezuela antes de las transformaciones políticas iniciadas en 1810 con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad y suscritos por la república el presidente tiene apoyo la proposición de los constituyentes Escarra y Guillermo García Ponce dice aquí en paréntesis asentimiento los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición leída se servirán manifestarlo con la señal de costumbre pausa aprobada terminada la aprobación de la norma que hoy está en el artículo 10 se produjo una intervención del constituyente Bruber Carías señalando su negativa ante esa propuesta antes lo había hecho Jorge Olavarría y algunos otros sectores de aquella oposición en aquel proceso constituyente hoy día como decía el E.A.L. Herrera en su discurso la doctrina de Estado se fundamenta casualmente en ese artículo Venezuela no acepta a los efectos de su territorio tratados viciados de nulidad o laudos viciados de nulidad pero esto no solo es aplicable al tema del exequivo es también aplicable a aquel tratado infausto de 1941 referido a Colombia de tal manera que Venezuela tiene una política clara inequívoca de Estado en su propia constitución la comisión que me honro en presidir ha tomado varias decisiones algunas de las cuales muy brevemente quiero señalar la primera la reunión con el alto mando militar el día de mañana a las 10 de la mañana para tratar el tema geoestratégico y nos honrará en la apertura nuestro presidente de la asamblea nacional y espero pues que la mayoría de ustedes nos acompañe la segunda está en consulta con expertos un proyecto de acta que se celebrará y se aprobará en el exequivo la comisión se trasladará al exequivo con apoyo de la armada nacional y allí sesionará aprobará el acta debidamente consultada y finalmente se dirigirá a un mensaje al mundo y de manera particular al Parlamento de Guyana al Parlamento de Inglaterra al Parlamento de España y al Parlamento de los Países Bajos a eso se agrega que está en consulta una propuesta de enmienda y dos propuestas de ley la propuesta de enmienda es que los artículos 10 y 11 deben completar de la forma siguiente ya no podemos continuar que si el exequivo está en disputa o no está en disputa el exequivo es nuestro y si es nuestro debe estar en la constitución y si esta asamblea tiene poderes constituyentes mediante el mecanismo de enmienda en su oportunidad debe considerar esta propuesta en este momento en consulta la norma debe terminar es una adición así además forma parte del espacio geográfico de la República la zona que limita con el espacio de Guayana a lo largo del recorrido del río exequivo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el océano atlántico de tal manera que de esa forma esta asamblea ojalá seguro se mejorará la redacción aparecerá el exequivo en las normas de los espacios geográficos correspondientes a la carta máxima hay dos leyes en las que se está trabajando como proyecto en este momento la primera la había pedido el presidente en reiteradas oportunidades que es la ley de soberanía esa ley de soberanía debe desarrollar básicamente el título 2 y los artículos 10, 11, 12 y 13 de la constitución en la oportunidad en que eso se debata adelanto no por exquisiteces jurídicas sino por necesidad voy a plantear la idea de la ley orgánica constitucional que existe ya en toda la América Latina existe en Europa y acaba de tener un gran desarrollo en México por lo menos considerarlo porque creo que hay algunas leyes que son más que leyes orgánicas y que el poder legislativo las puede dictar como ley orgánica constitucional en ese sentido entonces de aquello ser aprobado sería una ley orgánica constitucional la creación del territorio federal exequivo creo que es una forma muy clara muy determinante de señalar una y otra vez pero de manera clara y precisa que el exequivo es de Venezuela y es un costado que no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que se pierda quiero terminar leyendo lo que es nuestra doctrina la doctrina de estado y la política de estado la señala el presidente de la república pienso que quien lee la constitución no podrá tener dudas a este respecto pero si las tuviera solamente observe el comportamiento del jefe de estado venezolano del presidente nicolás maduro en la defensa inequívoca de la soberanía nacional en cada uno de los momentos en que hemos sido objeto de agresión esta carta que es del 7 de enero ahorita 2021 dirigida al señor antonio guterres tiene el siguiente párrafo de nuestro presidente nos asombra dice el presidente maduro que de forma deliberada se haya asumido que mi país consiente la vía judicial como medio ha venido solo porque esta haya sido una decisión de usted algo que debo expresarle es inaceptable venezuela nunca otorgó plenos poderes para comprometer la voluntad de un estado soberano en cuestiones inherentes a su integridad territorial esto sienta terribles precedentes a nivel internacional y una cosa es elegir un medio de resolución de controversia que hubieren aceptado las partes y otra cosa es subrogar el consentimiento de una de ellas para someterla de forma unilateral en un caso ante la corte internacional de justicia la competencia de la corte descansa en el consentimiento de las partes un consentimiento que mi país no ha dado siendo firme claro y coherente desde el inicio de su posición histórica sepa secretario general que Venezuela rechaza la decisión de la corte internacional de justicia sobre su jurisdicción de fecha 18 de diciembre 2020 dado que afecta gravemente nuestros intereses nacionales esa es la forma como ha actuado nuestro jefe de estado en la defensa inalienable indiscutible clara precisa en lo que es nuestra doctrina de estado de no aceptar ninguna jurisdicción de la corte internacional de justicia para dilucidar nuestros temas fronterizos hay una política de estado el utis posidetis juris por una parte y por otra parte el acuerdo de ginebra en esa política de estado no caben los arreglos judiciales le hemos pedido a dios que el trámite que estamos haciendo finalmente se cumpla para nosotros con base en esta doctrina de estado poder decirle al secretario general de las naciones unidas con el respeto que merece y con los usos y costumbres diplomáticos pero de manera recia y clara cuál es su equivocación y el enorme daño que le hace al derecho internacional público a la convivencia pacífica de las naciones y por supuesto a Venezuela quien tiene una posición invariable en esa materia yo tengo que decir ante el pueblo de Venezuela que seguro nos ve y oye tengo que decir finalmente pero con una absoluta convicción granítica convicción que en las manos de estas diputadas y de estos diputados no se va a perder el exequivo y no se va a perder la república tengo que decir tengo que decir tengo que decir porque estoy cerca y he hecho seguimiento y Dios me ha permitido acompañar en alguna circunstancia tengo que decir que en manos del presidente Maduro jefe de estado y comandante en jefe de nuestra fuerza armada nacional bolivariana de ninguna manera se va a perder el exequivo y de ninguna manera se va a perder la república finalmente a nuestro pueblo tengo que agregar como palabra final en una suerte de obligación moral para hacer esta afirmación pedimos a Dios una vez más que no se equivoquen la verdad es que nosotros tenemos una genuina y gloriosa fuerza armada nacional que no va a permitir que se pierda la república ni el exequivo ni muchísimo menos la patria venezolana venía para acá pensando cuál debía ser la línea final de esta reflexión y cuando me sobrevino ella en apenas tres palabras hubo como una confusión de sentimientos y inquietudes algo que yo veía con cierta tristeza la verdad es que en esa reflexión en solitario que comparto con ustedes se produjo una epifanía una transformación para verlo de otra forma me explico en un párrafo del Fausto de Getz Wagner le llama la atención a Mephistófeles y le dice silencio silencio está naciendo un ser humano es decir empieza un nuevo tiempo ahora yo puedo decir que cuando aquel gigante afirmó patria patria tenemos patria había nacido un nuevo tiempo gracias bueno amigos escuchaban declaraciones del diputado hermano escarrar donde se habló del primer punto sobre la defensa y la garantía del esequivo en esta oportunidad el diputado lo de las leyes que se están consideración alguna diputada o diputado que desee tomar el derecho de palabra sirvo señalarlo para otorgárselo esta presidencia tomará debida cuenta de las dos comunicaciones presentadas por el presidente de la comisión especial diputado hermano escarrar y en el lapso de la distancia presentará ante el presidente de la república el documento preparado y además celebra y saluda el discurso lleno de fuego patrio expresado por el diputado escarrar a la tarde de hoy siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número dos del orden del día proyecto de acuerdo en rechazo a las medidas de fuerza adoptadas por el gobierno de la república de perú contra los venezolanos y venezolanas migrantes en condición de movilidad humana en sus fronteras es todo el punto ciudadano presidente gracias secretaria le dejo en el derecho de palabra al diputado jose gregorio correa pide utilizar la tribuna de orador bien escucharemos declaraciones del diputado jose gregorio correa en esta oportunidad para tratar el segundo punto del día orden del día en esta oportunidad recordándolo a todos nuestros televidentes el segundo punto que es el proyecto de acuerdo en rechazo a las medidas de fuerzas adoptadas por el gobierno de la república de perú contra los venezolanos y venezolanas migrantes en condición de movilidad humana en sus fronteras que aquel cuyo objeto sea estrechar relaciones de pueblos hermanos que iguales en las desgracias y en la esclavitud son llamados por la naturaleza a identificar su causa su independencia y su gloria y el respeto por sus semejantes habrá recordado el gobierno de perú esas palabras de antonio jose de sucre que tanto le hizo bien a esa independencia hoy nosotros no pedimos otra cosa para los venezolanos en perú y para los venezolanos en el mundo algunos hablan de xenofobia otros hablan de chauvinismo y no es verdad que sea solo eso esa porofobia lo que le están haciendo a los venezolanos en el exterior el rechazo por su condición económica por sus bajos recursos en cada sitio donde están son rechazados al principio les parecía una novedad y que bueno que hay venezolanos en todas partes montaron una arepera montaron una tienda luego comenzaron a competir con su profesionalismo como el caso de Chile donde más del 50% de los venezolanos del sistema de salud son de venezolanos y eso ocurría en Perú pero es que ahora son rechazados golpeados y maltratados y en algunos casos asesinados como es el caso de Orlando Abreu Orlando Abreu recoge el nombre de todos los venezolanos en el exterior que han sido maltratados o asesinados por su condición social y desde esta asamblea señor presidente señores diputados debemos rechazar con la mayor fuerza posible porque un venezolano donde quiera que esté es un venezolano que merece respeto piense como piense señor presidente si me autoriza a dar lectura al acuerdo que quiero presentar para someter a consideración de la cámara adelante diputado la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela acuerdo en rechazo a las medidas de fuerza adoptadas por el gobierno de la república de perú contra los venezolanos y venezolanas migrantes o en condición de movilidad humana en sus fronteras considerando que la constitución de la república bolivariana de venezuela consagra la defensa protección respeto y progresividad de los derechos humanos incluyendo aquellos reconocidos en los acuerdos convenios y tratados internacionales debidamente suscritos y ratificados considerando que la república bolivariana de venezuela y la república del perú comparten lazos históricos y relaciones de fraternidad y solidaridad desde la gesta de independencia bajo el mando del libertador Simón Bolívar considerando que el gobierno y el pueblo de la república bolivariana de venezuela a lo largo de su historia ha sido consecuente en la acogida solidaridad apoyo y protección sin exclusión alguna de personas migrantes provenientes de otros países que han sufrido catástrofes naturales discriminaciones régimenes opresivos o han sido objeto de medidas que los han colocado en situación de indefensión y lesionando sus derechos humanos considerando que durante décadas la sociedad y el estado venezolano han acogido fraternalmente a cientos de miles de inmigrantes de nacionalidad peruana bajo el espíritu integracionista bolivariano quienes han encontrado una patria nueva donde construir sus sueños y proyectos de vida en absoluta igualdad y con la garantía del respeto por todos sus derechos humanos considerando que los diferentes presidentes del Perú que han ejercido el cargo durante los últimos meses han incurrido frecuentemente en actos de abierta xenofobia contra los venezolanos y venezolanas incluyendo actos de estigmatización pública persecución policial y discriminación en la protección social considerando que el 27 de enero de 2021 el gobierno peruano implementó un operativo de control desplegando un nutrido contingente de su fuerza armada en los pasos fronterizos con la república del ecuador para impedir coactivamente y con el uso de armas de guerra el ingreso de migrantes entre los cuales se encuentran ciudadanos venezolanos y ciudadanas venezolanas medida que constituye una gravísima violación masiva a los derechos humanos acuerda primero rechazar enérgicamente las medidas adoptadas por el gobierno y la fuerza armada de la república del perú contra los migrantes que intentan ingresar por los pasos fronterizos provenientes de ecuador entre ellas las personas de nacionalidad venezolana por ser discriminatorias y violatorias de los derechos humanos de las personas en condición de movilidad humana segundo exigir al gobierno de la república del perú el respeto irrestricto a los derechos humanos a la vida e integración personal de quienes se encuentran en condición de movilidad humana en sus fronteras entre ellas las personas de nacionalidad venezolana en estricto cumplimiento de los tratados internacionales sobre derechos humanos en vigor tercero instar al gobierno de la república del perú a procurar alternativas consensuadas y pacíficas para abordar la movilidad humana en sus fronteras en cumplimiento a sus obligaciones internacionales con la participación del sistema de derechos humanos de la organización de la organización de naciones unidas cuarto se ordena la difusión del presente acuerdo así como su publicación en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela dado firmado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en la ciudad de caracas a los 23 días del mes de febrero de 2021 año 210 de la independencia 161 de la federación 22 de la revolución es todo señor presidente en cuanto al acuerdo que someto a consideración de esta honorable cámara legislativa de la asamblea nacional la única que existe cosa que dejo en claro para quienes no piensen que existe otra esta es la única asamblea nacional legítima y electa por el pueblo el día 6 de diciembre del año 2020 es todo señor presidente bien escuchamos declaraciones del diputado José Gregorio Correa sobre el punto importante de la xenofobia que están viviendo los venezolanos en el extranjero en esta oportunidad hizo referencia al caso de los venezolanos específicamente en Perú donde están viviendo la crisis de amenaza voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Gabriela Peña no la veo adelante Gabriela buenas tardes pueblo de Venezuela solicito autorización para retirarme la mascarilla buenas tardes a los pueblos del mundo a la junta directiva de nuestra nueva asamblea nacional mis hermanos y hermanas colegas diputados y diputadas y a los medios de comunicación quienes hacen posible que la verdad de Venezuela se lleve a otras fronteras el día de hoy nos corresponde asumir este derecho de palabra para ratificar el acuerdo que leía el diputado nosotros desde acá debemos diputado Correa desde acá nosotros debemos recordar que los pueblos del mundo en específico Colombia Perú Bolivia Ecuador y Venezuela guardan una relación estrecha desde hace muchos años y esa relación viene de la lucha por la independencia de la lucha por la libertad de esas banderas que enarbolaron ese ejército patriota campesinos indios pardos y lo lograron hoy la lucha es otra la lucha es por la conciencia humana la lucha es por la unidad de los pueblos por acá nosotros hemos visto como desde Venezuela y Perú durante décadas han venido tejiendo relaciones como en Venezuela hemos recibido a hombres y mujeres desde distintas latitudes del mundo y los hemos recibido porque tenemos como premisa la solidaridad tenemos como premisa el amor al prójimo nuestros valores bolivarianos tienen que ver con darle la mano a todo aquel que esté pasando por una situación adversa nosotros vamos a seguir haciéndolo y no vamos a prestarle atención alguna a ninguna campaña perversa nacional e internacional por parte de aquellos que no creen en la unidad de los pueblos por parte de aquellos que no creen en la solidaridad en el amor nosotros tenemos una constitución nuestra república tiene una constitución y su preámbulo es bastante claro y habla de impulsar de consolidar la integración de los pueblos de nuestra América y así lo vamos a seguir haciendo desde nuestra amada patria Venezuela con mucha fuerza continuaremos profundizándola ahora el día de hoy debemos rechazar enérgicamente esta campaña de xenofobia de discriminación contra los más de 34 mil venezolanos y venezolanas que están viviendo en Perú nosotros tenemos que recordarles que la inseguridad que la criminalidad viene de larga data en la república de Perú y no tiene nada que ver con la migración de venezolanos y venezolanas que están haciendo vida hoy en este país tiene que ver con hombres mujeres irresponsables gobernantes irresponsables que pretenden atribuirle este hecho a los venezolanos y venezolanas nuestros hermanos y hermanas que hoy están viviendo en la hermana república de Perú hermanos y hermanas venezolanos y venezolanas que están allá que hoy están viviendo en Perú desde esta asamblea nacional les enviamos un mensaje de amor un mensaje de solidaridad un mensaje de patriotismo impregnado de venezolanidad ustedes no están solos ustedes cuentan con nosotros ustedes cuentan con un presidente Nicolás Maduro Moro y en vela por la protección social de un pueblo nosotros y nosotras tenemos una tarea ineludible una tarea y es trabajar para revertir estas situaciones adversas porque tenemos que recordar que la migración de venezolanos y venezolanas tiene que ver con el ataque feroz contra nuestro pueblo tiene que ver con las medidas coercitivas desde el año 2016 y no tiene que ver con la voluntad propia de que un venezolano una venezolana haya decidido irse de su patria tiene que ver con un ataque sistemático y desde esta nueva asamblea nacional estamos trabajando para revertirlo hermanos y hermanas les recuerdo el plan vuelta a la patria un plan que fue creado para el apoyo el estímulo y la atención de los venezolanos y venezolanas que se tuvieron que marchar de nuestra patria por alguna razón estamos acá esperándolos y esperándolas para trabajar juntos para trabajar unidos para consolidar nuestra independencia para lograr la recuperación económica el crecimiento y la prosperidad que tanto hemos anhelado para lograr la mayor suma de felicidad posible la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política para todos los venezolanos y las venezolanas nosotros hoy tenemos patria y pase lo que pase en cualquier circunstancia seguiremos teniendo patria mucho amor venezolanos y venezolanas mucho optimismo mucha fuerza renovada que viva Venezuela que viva el pueblo de Perú que viva la unión la integración latinoamericana nosotros viviremos y venceremos hermanos y hermanas gracias muchas gracias ciudadano presidente de nuestra nueva asamblea nacional bien continuamos en esta sesión ordinaria de la tarde de hoy martes 23 de febrero recordando a todos nuestros televidentes que el gobierno de Venezuela denunció este pasado domingo 21 de febrero de 2021 los recientes actos de violencia que se cometieron contra la embajada del país en Perú luego de que la noche del sábado tuviera lugar una manifestación en Lima que incluyó el ataque con piedras a esta sede diplomática señor vicepresidente permiso para darme la mascarilla por un momento oyendo el planteamiento que hace el diputado Correa la diputada Peña yo me preguntaba en este momento como es posible que acontecimientos tan dolorosos tan terribles estén teniendo lugar precisamente en la tierra de Vallejos en la tierra de Arguedas esos poetas que llegaron muy pronto para advertirnos sobre sobre los grandes cataclismos de la humanidad pero también llegaron llegaron aquí a esta tierra latinoamericana para decir sobre la hermosura sobre la belleza sobre la humanidad como es posible que en las calles donde vivió José Carlos Mariate y quizás el pensador de mayor profundidad que América Latina de la primera parte del siglo XX tuvo estemos en presencia de una oligarquía y estemos en presencia de una derecha que acude al la la desastrosa la inimaginable acción de xenofobia y de ataque contra los ciudadanos venezolanos y ciudadanos de otras nacionalidades también porque esto no es solo contra los venezolanos hay que decir que toda esta campaña xenofóbica no tiene otro nombre que no sea fascismo la xenofobia el ataque la agresión que un ciudadano dos ciudadanos cien ciudadanos mil ciudadanos han tenido que sufrir en los últimos tiempos en la república de Perú no tiene otro nombre que fascismo no tiene otro nombre que la irresponsabilidad de sus gobernantes no tiene otro nombre que la posibilidad que en Perú hoy lamentablemente una oligarquía de derecha dirige y conduce los destinos de esa nación quien sabe por cuanto tiempo es se llama grupo de Lima precisamente la entidad con la cual se ha desarrollado algo que no no tenía precedentes en la diplomacia de Latinoamérica aquí contadora fue para buscar solución a los problemas aquí el grupo de río fue para buscar solución a los problemas fue para encontrar caminos para la paz para el entendimiento para llegar a acuerdos políticos el grupo de Lima aquí se ha erigido es para atacar a un país para promover el bloqueo para promover el cerco político y para promover la agresión política militar y económica contra la república bolivariana de Venezuela y esa es una verdad pero el colmo el colmo es esto que están haciendo en estos últimos días agrediendo directamente a los venezolanos en la frontera en la capital en otras ciudades aquí se hizo una campaña la hizo la derecha apátrida venezolana para que la gente saliera y buscara una especie de fantasías resulta que hoy ahora resulta que esa misma derecha hoy reclama por la presencia de los venezolanos en Perú y en otras naciones de Latinoamérica pero en esta en este momento y basándome precisamente y diciendo afirmando que nosotros vamos a votar el bloque de la patria va a votar afirmativamente el acuerdo presentado por el diputado Correa no podemos dejar de decirle al presidente Francisco Sagasti presidente de Perú respete a los venezolanos a los venezolanos se les respeta nosotros somos los hijos de Bolívar nosotros somos los descendientes de Antonio José de Sucre y no vamos a tolerar este agravio y esta agresión contra nuestros con nacionales en Perú pedimos respeto a los derechos humanos pedimos respeto a la convención de Viena y pedimos respeto a los nacionales de otras latitudes que también están haciendo agredidos quiero finalizar señor presidente diciendo que para nosotros los venezolanos y los peruanos los ecuatorianos los colombianos los bolivianos somos una gran nación somos una gran nación y esa gran nación no va a ser mancillada por un grupo de oligarcas de derecha que hoy están sojuzgando a la nación peruana y que hoy pretenden agredir a la nación venezolana viva la unidad latinoamericana viva la unidad de los pueblos latinoamericanos que luchan por su independencia Venezuela se respeta muchísimas gracias señor presidente muchas gracias querido diputado dejo en el derecho de palabra no tengo más personas anotadas en el derecho de palabra del día de hoy no diputado pero usted le pedimos para que se anotara el derecho de palabra que usted no está anotado en el derecho de palabra usted lo solicitó previamente usted solicitó el derecho de palabra diputado adelante diputado gracias señor presidente buenas tardes diputadas y diputados gracias a la presidencia por el derecho de palabra efectivamente los acontecimientos que se nos están presentando y que se expresan en actos de xenofobia de asesinato de agresión de discriminación tenemos que señalarlo como siempre lo hacemos tiene que ver con la crisis general del sistema el sistema capitalista está en crisis y las crisis que se profundizan como lo señalaba un diputado frente a la acción de los pueblos se levantan las orientaciones de carácter fascista dirigida a impedir que los pueblos se unan que los pueblos se levanten y que los pueblos luchen nosotros desde el partido comunista de venezuela y la alternativa popular revolucionaria vamos a votar el acuerdo solamente queríamos señalar si fuera posible si no solamente dejarlo sentado que al hacer la exposición el diputado Correa que presentó el proyecto hacía referencia a que efectivamente a los sectores capitalistas a los sectores burgueses a los sectores que llegan a estos países con recursos no hay rechazo hay discriminación hacia los trabajadores hacia las trabajadoras hacia los sectores humildes hacia el pueblo trabajador y desde nuestra perspectiva entonces consideramos que sería importante incorporar en el acuerdo el llamamiento del pueblo peruano al pueblo trabajador peruano o sea un acuerdo de la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela al expresar el rechazo de la conducta de un gobierno al servicio de los intereses de la oligarquía al servicio de los intereses del imperialismo estadounidense y europeo y al señalar la importancia de la unidad latinoamericana y caribeña como se ha hecho en otras intervenciones también el acuerdo debiese hacer referencia en una de sus resoluciones a un llamamiento al pueblo peruano para que junto a los pueblos de América Latina nos levantamos nos levantamos frente a cualquier tipo de agresión el llamado a la solidaridad el llamado a la defensa de los trabajadores y las trabajadoras peruanos de su movimiento obrero y sindical a la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras venezolanas porque al final de cuentas partimos de un elemento de principio el pueblo trabajador y la clase obrera es internacional y es importante que el pueblo trabajador peruano que sabemos tiene una importante práctica de solidaridad y de lucha bueno tenga en cuenta el llamamiento que desde el pueblo venezolano y desde el parlamento venezolano se le haga para que actúe en función de impedir la agresión a los venezolanos a las venezolanas y a cualquier ciudadano de otro país que esté en la república del perú ese es el planteamiento esencial que queríamos hacer porque también se nos ocurría algo así como un llamamiento al congreso del perú pero sabemos que ese congreso está en unas condiciones que realmente de crisis general también el congreso del perú y no vale la pena que nos dirigamos a esa institución solicitándole ningún tipo de acción aunque pudiera considerarse una exigencia al congreso peruano de que actúe en defensa de los derechos humanos en defensa de los convenios internacionales en defensa de los convenios de la organización internacional del trabajo porque esto tiene que ver también con temas laborales entonces queríamos hacer este señalamiento que tiene que ver con la posibilidad con que los ponentes consideren la posibilidad de incluir un mensaje al pueblo trabajador del perú un llamamiento a los trabajadores y a todo el pueblo en defensa de los derechos del pueblo trabajador en general venezolano y de cualquier otro ciudadano que habite en el territorio del perú votaremos a favor el acuerdo porque este acuerdo debe significar el llamado a la unidad de todos los pueblos latinoamericanos y caribeños en defensa de los derechos de la soberanía de la independencia y de la unidad latinoamericana y caribeña muchas gracias ciudadana presidente muchas gracias ciudadana diputada no hay más oradores inscritos ciudadana secretaria sirva se leen las propuestas en mesa sola la leída en el acuerdo ciudadana vicepresidenta los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar el proyecto de acuerdo leído y propuesto desde la tribuna de oradores con motivo de rechazar las medidas de fuerza adoptadas por el gobierno de la república de perú contra los venezolanos y venezolanas migrantes en condición de movilidad humana en sus fronteras sirva sindicarlo con la señal de costumbre aprobar el acuerdo por unanimidad siguiente punto ciudadana secretaria punto número tres del orden del día presentación del acuerdo proyecto de acuerdo con motivo de la celebración del segundo aniversario de la batalla de los puentes fecha patria y día de la victoria popular en unión cívico militar policial en defensa de la paz tiene la palabra el diputado Jesús Suárez Churio pide hacer uso de la tribuna de oradores adelante adelante voy a retirarme la mascarilla buenas tardes a todos y a todas compañeros diputados nuestra directiva pueblo de Venezuela pueblo heroico se cumplen dos años dos años dos años de la verdadera resistencia resistencia del verdadero valor de nuestro pueblo ante la incesante arremetida la incesante pretensión del imperio y sus lacayos en este caso de ese autonombrado de ese autonombrado y todo su consorte hace dos años pretendieron violar la soberanía de nuestro pueblo pero por el valor por la resistencia por la resistencia y nada menos y nada más que por la conciencia de patria del pueblo y de los soldados esa pretensión fue una vez más vencida vencida fíjense ustedes la batalla de los puentes la batalla de los puentes símbolos de unión el puente unión símbolos de unión de dos pueblos el pueblo venezolano y el pueblo colombiano el pueblo no la oligarquía porque la oligarquía se arrodillaron y se entregaron a los intereses imperiales y allí vino una vez más la respuesta esa respuesta contundente en perfecta unión cívico-militar del estudiante del joven del obrero del trabajador que se fueron hasta allá a defender la patria así es que este día lo debemos recordar como un día de nuevas luchas y nueva resistencia es lo más importante nueva resistencia y miren ustedes el nombre glorioso de nuestro primer puente en san antonio simón bolívar simón bolívar el puente tendita el puente de la unión le tienen francisco de paula santander y allí echaron una vez más agarraron ese nombre de traición para tratar de agredir nuestra soberanía para tratar de traer una farsa esa esa ayuda humanitaria bueno pero aquí está el pueblo el pueblo sus soldados sus hombres y miren que hay un evento que no se sabe yo lo voy a dejar aquí al pueblo de Venezuela un evento que no se ha explotado porque ellos tenían bien planificada su operación era inclusive una operación militar ese día una operación de distracción en los puentes mientras que allá en la fría más abajo en boca de grita trataban los paramilitares de ingresar con armas a nuestro territorio pero en Ureña fue atacado un puesto militar en donde estaban los soldados venezolanos y bravidos como son no lo permitieron no cedieron el puesto y lo defendieron con honor con valentía como lo hiciera nuestro libertador allá cuando nos dio la libertad fue un ataque a un grupito de soldados y ellos eran más de 30 me apersoné allá fui testigo de esa y esa es parte de la estrategia que yo tenía realizar un pronunciamiento allí para decirle al mundo que los soldados de la patria que los soldados de venezuela ya le habían tendido como quien dice la alfombra a esa canalla opositora a esa canalla que siempre busca el dolor y el asesinato del pueblo así es que debemos recordar eso también en esta batalla que nosotros estamos llevando y hoy sabiamente este parlamento señora primera vicepresidenta ha querido elaborar un acuerdo un proyecto de acuerdo que me voy a permitir leer para su aprobación la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela acuerdo con motivo de la celebración del segundo aniversario de la batalla de los puentes fecha patria y día de la victoria popular en unión cívico militar en defensa de la paz la soberanía e independencia en honor a los héroes y heroína de la patria quienes preservaron intacta nuestra independencia y paz nacional ante el frustrado intento de invasión contra el territorio de la república bolivariana de venezuela el 23 de febrero del año 2019 considerando que la asamblea nacional celebra el segundo aniversario de la batalla de los puentes del 23 de febrero de 2019 episodio que ha pasado a la memoria histórica nacional por presentar la defensa de los hombres y mujeres de la república bolivariana de venezuela en unión cívico militar policial para garantizar la paz e integridad territorial de la patria en defensa de nuestra soberanía ante el intento de invasión de los gobiernos de estados unidos colombia y un grupo de lacayos al servicio de los intereses más oscuros y antinacionales considerando que a través de este acuerdo rendimos honor a todos quienes de manera denotada entregaron todos sus esfuerzos y arriesgaron sus vidas repitiendo el ataque invasor en el puente internacional Simón Bolívar puente internacional Francisco de Paula Santander puente internacional la tiendita y puente unión que unen a la república bolivariana de venezuela con la república de colombia enfrentando perdón ofrendando una victoria gloriosa para la causa bolivariana de unión nacional de paz y estabilidad para la nación considerando que en el tránsito de esta nueva etapa de unión de reconciliación nacional y en especial de reencauce democrático y reinstitucionalización de este poder legislativo instrumento de diálogo y construcción de un futuro para todos los venezolanos y todas las venezolanas las diputadas y diputados de la asamblea nacional no podemos dejar mencionar la epopeya y heroicidad que caracterizó a quienes fueron protagonistas de esta batalla de los puentes en cuya victoria recibe una de las tantas acciones que han posibilitado esta etapa que estamos andando solo posible gracias a la estabilidad nacional que nos legaron aquel histórico día 23 de febrero de 2019 acuerda primero declarar el día 23 de febrero de todos los años en todo el territorio nacional como fecha patria y día de la victoria popular en unión cívico militar militar policial en defensa de la paz la soberanía e independencia y en tal sentido realizar los respectivos actos honores y reconocimientos oficiales segundo celebrar el segundo aniversario de la batalla de los puentes suceso histórico acaecido el 23 de febrero de 2019 rindiendo honores a los hombres y mujeres quienes entregaron todo su esfuerzo emulando al ejército libertador en el campo de Carabobo bajo el mando de nuestro padre Simón Bolívar para preservar intacta la paz republicana y en especial nuestra independencia e integridad territorial ante el frustrado intento de invasión de un grupúsculo de enemigos de la patria venezolana tutelados por el imperio estadounidense tercero ratificar nuestro compromiso con los héroes y heroínas de la batalla de los puentes de seguir trabajando incansablemente desde este poder legislativo nacional para consolidar la paz y estabilidad nacional que ha contado con su entrega y contribución patriótica al lado de los constantes esfuerzos del presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros siempre colocando como centro el preservar la paz nacional y construir un futuro de bienestar para todos y todas como elemento esencial de esta nueva etapa nacional que transitamos y que gracias al legado del comandante Hugo Chávez podemos con orgullo decir hoy tenemos patria cuarto publiques el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela dado y firmado en la asamblea nacional en caracas a los 23 días del mes de febrero de 2021 año 210 de la independencia 161 de la federación y 22 de la revolución bolivariana es todo ciudadana vicepresidente gracias diputado aplausos 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 tiene la palabra la diputada marifred rodríguez aplausos 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 quiere hacerlo desde la tribuna de oradores diputada adelante se llevó a cabo escuchaban también declaraciones del diputado jesús chaurio sobre la donde declaró consideró que la asamblea nacional celebra el segundo aniversario de la batalla de los puentes a través de este acuerdo rendieron a las valientes que arriesgaron sus vidas para defender y garantizar la paz del pueblo igualmente el diputado jesús chaurio manifestó declarar hacer la propuesta de declarar el 23 de febrero como fecha patria a los diputados y diputados camarada vicepresidenta iris varela segundo vicepresidente didalco boliva y por supuesto a todo el noble y glorioso pueblo venezolano hoy 23 de febrero estamos celebrando un día de gran victoria la victoria de la unión cívico militar sin lugar a dudas el pueblo nos ha dado lección a todos y a todas de la grandeza y del heroísmo del pueblo de bolívar y del pueblo del comandante Hugo Chávez nosotros nos fuimos aquel 23 de febrero en nuestro caso del estado portuguesa nos movilizamos con la fuerza de los llaneros que desde Guanarito desde Ospinos con la misma pureza fuimos a defender la patria pero sobre todo los llaneros los andinos también la juventud como un todo sin ver incluso de donde venía solo inspirada en el ideal bolivariano y revolucionario de hacer frente a esa amenaza imperial de un imperio en decadencia que ha tratado de robarnos el futuro que ha tratado de robarnos la esperanza que trató de usar el suelo colombiano de Bolívar para penetrar al pueblo venezolano para robarnos la conciencia para invadir nuestro suelo sagrado y se han encontrado nada más y nada menos que con la grandeza de un pueblo que lucha con conciencia por la defensa de su dignidad es importante destacar algunas cosas pero de manera especial destacar la unión cívico-militar lo orgulloso y las orgullosas que nos podemos sentir los jóvenes al ver la fuerza armada nacional bolivariana que tenemos al ver a nuestro alto mando político de la revolución bolivariana batallar junto a nosotros en cada escenario mientras escuchábamos las ráfagas de las emetralladoras que se disparaban desde Colombia por los que fueron justamente un ejército armado vale decirlo pero lleno de cobardes que no pudieron robarnos la esperanza y digo cobardes porque allí estaban políticos de la oposición venezolana estaban empresarios estaban narcotraficantes y estaban paramilitares que trataron de entrar de penetrar de invadir el suelo sagrado de Bolívar y nos hicimos frente allí la fuerza armada las mujeres los trabajadores y las trabajadoras la milicia nacional bolivariana nos llenamos de coraje y de valentía y cual Bolívar rumbo a Carabobo nosotras y nosotros vimos la gran batalla ahora en un plano que debo decirle también hermanos y hermanas que me escuchan hay que tener mucha conciencia patria para no sentir el temor incluso ni siquiera de perder la vida la vida de nuestra patria que estuvo amenazada por el imperialismo norteamericano disfrazado justamente como una falsa ayuda humanitaria que solo tenía la intención dirigida incluso por algunos presidentes lacayos de la misma América que Bolívar libertó de robarnos a nosotras y a nosotros el proyecto ideado por el comandante Hugo Chávez en el ejemplo heroico de nuestro libertador Simón Bolívar nosotros desde acá queremos decirle a todo nuestro pueblo venezolano y de manera especial a nuestro valiente presidente Nicolás Maduro Moros que en cualquier escenario así como hace dos años estuvimos allí viendo viviendo y sintiendo la fuerza poderosa de una juventud de un pueblo que no se rinde ante ningún imperio que nosotras y nosotros desde este espacio y en cada uno de los espacios seguiremos defendiendo la patria de Bolívar y de Chávez con dignidad con amor y con patriotismo vimos allí a una guardia nacional bolivariana vimos a la policía nacional bolivariana vimos a nuestra digna milicia nacional bolivariana vimos a los obreros a los campesinos vimos a los negros a los hijos del barrio los vimos defendiendo la patria con amor y con dignidad y lo haremos en cada escenario que no cree el imperialismo norteamericano que nos robará la esperanza ni el futuro a la juventud venezolana nos paramos al frente cual Bolívar allá en el monte sacro para jurar una vez más lealtad absoluta al proyecto revolucionario y a la construcción de la patria grande a la defensa de nuestra constitución de la república bolivariana de Venezuela a la defensa de nuestro plan de la patria y a la defensa de la soberanía del glorioso pueblo venezolano muchísimas gracias hermanos y hermanas muchísimas gracias querida vicepresidenta estimado vicepresidente con Bolívar y Chávez nosotros y nosotros venceremos que viva la república bolivariana de Venezuela que viva la unión cívico-militar bien en esta oportunidad allí podemos ver a la juventud venezolana igualmente en este momento en esta participación de la juventud venezolana como diputados y diputadas de esta asamblea nacional los honorables diputados sobre ah perdón dejan el derecho de palabra al diputado Jusbel Roa en este momento tiene la participación solicito utilizar al diputado Jusbel Roa donde también estará dando sus declaraciones en esta sesión ordinaria de hoy martes 23 de febrero en garantía al segundo aniversario de la batalla de los puentes recordando que un 23 de febrero del 2019 el pueblo venezolano defendió a través del presidente de la república Nicolás Maduro la garantía de toda la paz y la soberanía del pueblo venezolano Buenas tardes ciudadana ciudadano presidente la asamblea nacional ciudadano vicepresidente ciudadano segundo vicepresidente colegas diputados y diputadas a lo largo del 23 de febrero como una fecha histórica nos lleva a un día donde no fue una simple confrontación de algunos venezolanos que pudieran tener el rechazo de nuestro gobierno no fue una simple manifestación por parte de un grupo de venezolanos en tierras fronterizas fue el diseño y la ejecución de uno de los planes modernos puestos en marcha en América Latina para invadir a un país este plan consistía en lograr que se iniciara una fase donde los mismos entre venezolanos se diera un fratricidio y donde de forma organizada sistematizada con fuerzas armadas porque tenían mercenarios con armamentos colocados estratégicamente iniciar una fase de invasión a Venezuela allí ese día el pueblo venezolano puso en ejercicio algo que establece nuestra constitución y que el gigante Hugo Chávez lo sembró en el pueblo venezolano y fue la unidad cívico-militar ahí pudimos estar civiles de toda su índole estudiantes campesinos la juventud trabajadores trabajadoras pero también nuestra fuerza armada nuestros policías nuestra guardia nacional y en especial todo aquel que se sentía venezolano que podía llegar hasta allá se fue dispuesto a dejar la vida pero no iba a permitir que bajo ninguna circunstancia y por ninguno de esos puentes se iniciara el plan de invasión contra la república bolivariana de Venezuela hay características que tenemos que recordar año a año presidente y es que en ese momento en esa frontera bajo la excusa de un concierto se encontraba el presidente de Colombia Iván Duque se encontraba Sebastián Piñera presidente de Chile se encontraba inclusive el vicepresidente de los Estados Unidos se atrevió a llegar allí para supervisar una supuesta ayuda humanitaria en realidad lo que se pretendía supervisar era buscar abrir una boca de playa para iniciar el proceso de invasión y que al estilo Hollywood pretendían visualizar en vivo la misma no pensaban que se iban a encontrar los mismos llameros y los mismos andinos que cruzaron fronteras no para conquistar pueblos sino para dar libertad a otras naciones a esas mismas naciones que hoy por cierto sus gobiernos pretenden ser plataformas para que el imperio humille la tierra de Bolívar el mismo hombre que les dio su nombre y que les dio su libertad eso que hoy eso que vivíamos en ese momento presidente también nos llamaba poderosamente la atención todo el plan de quienes estaban detrás siendo su caja de resonancia y hablo de los mercenarios ex diputados y un autoproclamado llamado Juan Guaidó Julio Borges Lester Toledo entre otros mercenarios que montaron el plan para ser los artífices los artífices de esta ejecución realizada por el Pentágono utilizando estas naciones y estos gobiernos lacayos que se entregaron por cuatro monedas pero tenemos que ir más allá presidente es importante que este día quede en la historia y sea siempre recordado porque ese día la dignidad del pueblo venezolano salió a combatir no sólo el día 23 sino todos los días previos donde pudimos observar que fuerzas paramilitares porque hay que decirlo cuando quien me antecedía en la palabra vimos pudimos observar como grupos paramilitares se desplegaron e inclusive intentaron secuestrar secuestrar centros de operaciones nuestros sin importar quien pudiera estar allí evidentemente había todo un plan diseñado para invadir Venezuela y que lo sepa Iván Duque quien cree e insiste en no aprender de todas las derrotas que le hemos dado así como quedó en ridículo ante la organización de Naciones Unidas cuando presentó fotos falsas diciendo que existían campos paramilitares campos de la guerrilla de entrenamiento de guerrilla en Venezuela y la foto resultó ser del mismo Colombia así como queda en ridículo cada vez que pretende agredir a Venezuela diciendo que ha creado una fuerza especial para venir al territorio y buscar miembros del ELN y de la FAR quiero que sepas señor Duque que en nombre de este pueblo heroico en nombre de esta asamblea de estos diputados patriotas quiero decirle señor Duque que nosotros primero colocamos una bandera de Venezuela en el Palacio de Nariño ante que ustedes toquen el territorio de la República Bolivariana de Venezuela nosotros no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que aquí ninguna nación quiera agredir al pueblo venezolano siempre hemos sido un pueblo de paz como lo dije somos el único ejército que hemos cruzado fronteras para llevar libertad a otras naciones pero también queremos destacar que este pueblo este mismo pueblo va a seguir trabajando por la paz este es un día de paz para nosotros no solo para consolidar la paz porque así nuestro líder el presidente Nicolás Maduro ha logrado sostener la paz de nuestro país sino que vamos a seguir apostando para que esos puentes donde tuvimos que dar una batalla por nuestra independencia nuestra dignidad y nuestra soberanía sigan siendo puentes para cruzarlos pero no para ir a las batallas sino que por el contrario sean puentes para cruzar y seguir llevando el amor la fraternidad y las ganas de lo que somos el pueblo venezolano que creemos en la patria grande en esa patria que soñó Bolívar y en esa patria que pide que hoy se repete el máximo principio de autodeterminación de los pueblos por eso presidente creemos que este día debe quedar en los hitos de la historia de nuestro país y para que Latinoamérica y el mundo entienda que los venezolanos somos gente de paz pero somos guerreros que bajo ninguna circunstancia dejaremos que el suelo patrio sea tocado por nadie muchas gracias ahora si en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación del acuerdo con motivo de la celebración del segundo aniversario de la batalla de los puentes fecha patria y día de la victoria popular en unión cívico militar policial en defensa de la paz en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados sírvanse a manifestarlo de la manera acostumbrada aprobado siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número cuatro del orden del día proyecto de acuerdo de repudio a las injerencistas medidas coercitivas unilaterales de la unión europea como parte de la agenda de agresión sistemática y continuada en contra del pueblo y de las instituciones democráticas de la república bolivariana de venezuela es todo el punto ciudadano presidente vamos a empezar a nadar un poquito palondo dejo en el derecho de palabra a la diputada ilenia medina la diputada solicita utilizar la tribuna de oradores supongo y se le concede adelante diputado buenas tardes hermanos hermanas colegas parlamentarios y un saludo a la al presidente a la primera vicepresidenta y al compañero segundo vicepresidente en el día de hoy haciendo un recorrido y escuchando las excelentes intervenciones de todos los colegas parlamentarios sobre los acuerdos políticos sin lugar a duda que inició por cierto el presidente de la comisión especial sobre el esequivo en defensa del esequivo es imposible que nosotros en relación a este acuerdo que proyecto de acuerdo que hiciéramos presentar en nombre del bloque parlamentario de la patria en relación al acuerdo de repudio a las injerencistas medidas coercitivas unilaterales de la unión europea como parte de la agenda de agresión sistemática y continuada en contra del pueblo y de las instituciones democráticas de la república bolivariana de venezuela es imposible pensar escuchando las intervenciones anteriores y los acuerdos aprobados por unanimidad no no concluir en algo muy simple no hay crisis pareciera que no hay crisis alguien decía anteriormente que es parte de la crisis del modelo capitalista yo creo que el modelo el sistema puede estar en crisis pero el modelo es el mismo es imposible pensar que la unión europea la vieja Europa los modelos los factores globales del mundo no sigan desconociendo despreciando y reconociendo a la otredad a las nuevas naciones a las naciones del sur yo quisiera muy brevemente hacer referencia hechos históricos que tenemos que tener en nuestra conciencia colectiva en nuestra conciencia histórica deben recordar algunos han vivido cuando han tenido que estudiar la historia nuestra historia la historia de nuestro continente y la historia de Venezuela el debate que se produjo presidente el debate de Valladolid de 1550 a 1551 cuando los padres dominicos le plantearon a la corona española que no podían permitir continuando masacrando los encomendadores los colonizadores españoles en América no podían continuar masacrando a los indígenas porque los colonos españoles consideraban de la de la corona que los indígenas no tenían alma que no tenían dignidad y por lo tanto no tenían derechos eso no ha cambiado fue un debate largo se dieron algunas medidas para simplemente para dejar hacer dejar pasar pero la misma cultura exactamente la misma cultura que estamos sufriendo hoy es el mismo el sistema pudiera estar en crisis pero el modelo es exactamente igual de violencia de desconocimiento hay otro hay otro detalle que es importantísimo detalle histórico un punto histórico y que ellos no nos perdonan la vieja Europa y el modelo neoliberal capitalista no nos perdona el parte agua de la historia fue en 1810 con la gesta de independencia que fue protagonizada por Venezuela casualmente eso no podrá es imposible que esa élite monárquica elitesca autocrática puedan olvidar y mirar de una manera distinta a nuestras a nuestras naciones otro hecho importantísimo que pudiera pasar desapercibido pero está inmanente en ellos el Caracazo cuando el pueblo venezolano se levantó contra el modelo financiero internacional la primera insurrección popular contra ese modelo la independencia política en 1810 a 1830 pero la ruptura contra el modelo financiero de dominación lo hace el pueblo de Caracas y eso ellos no lo pueden aceptar y el otro hecho histórico que todos sabemos y somos parte de eso es la la irrupción de la revolución bolivariana por eso la vieja Europa esa Europa monárquica elitesca la misma exactamente la misma que a través de una declaración personal del ministro de relaciones exteriores de Inglaterra la declaración la declaración Balfour para otorgarle el territorio de Palestina a los judíos a una familia no a los judíos a los financiistas de la corona monárquica inglesa desde una declaración personal un acuerdo personal Palestina sufre desde ese momento y luego apadrinado por Naciones Unidas la pérdida de su territorio esa es parte de la historia de la cultura del no reconocimiento de los pueblos del mundo y eso no ha cambiado hasta ahora también es parte de esa misma historia el laudo de París el laudo de París de 1899 como a partir de ese hecho cuando Venezuela pide ayuda a Estados Unidos en nombre de la supuesta doctrina monro América para los americanos para evitar una agresión militar contra nuestra patria simplemente ellos se acuerdan primer hecho histórico de alianza entre el Reino Unido y Estados Unidos fue justamente la intención de Venezuela de resguardar su territorio abatida por una situación interna compleja eso es parte de la historia no podemos ver la historia por retazos y la actuación de la Unión Europea en este momento es exactamente la misma responde a la misma visión filosófica monárquica y respetuosa de las naciones libres del mundo por ello no nos puede sorprender que la Unión Europea tan democrática tan amante de los derechos humanos tan burlona de esos principios que dice defender declare una vez más sanciones contra el pueblo de Venezuela no es como ya lo dijo la relatora de Naciones Unidas de la alta comisionada donde ella pudo constatar como esas medidas unilaterales nos han hecho un profundo daño y lo que más les ha dolido consideramos que lo que más les ha dolido a la Unión Europea es que la relatora también europea les haya dicho devuélvanle los activos a Venezuela y lo dice prácticamente con el mismo término que nosotros popularmente podemos decir lo usurpan y le roban los activos a Venezuela devuélvanle los activos a Venezuela porque esa historia que ellos han tratado de promover nosotros practicamos las medidas humanitarias con el pueblo de Venezuela de las nos dan mendrugones de pan para atender la crisis que ellos han promovido y que se lo diga dentro del discurso y los mismos mecanismos que ellos han inventado para continuar la usurpación de nuestra soberanía la injerencia de nuestra soberanía que alguien que es parte de esos mecanismos se los diga están irrespetando la soberanía de Venezuela están irrespetando la autodeterminación de Venezuela no hay razones por las cuales eso ocurra es ilegal es arbitrario por ello inventan esas 19 medidas que están determinadas justamente a crear fisuras dentro de la nación por ello es tan importante que nosotros tenemos que revisar señor presidente y lo proponemos a este acuerdo a este proyecto de acuerdo además de leerlo para que estén dentro del planteamiento que hemos venido haciendo habría que pedirle al ejecutivo nacional que revise el acuerdo de funcionamiento por medio del cual el gobierno nacional en su época autorizó la apertura de una oficina de la unión europea en Venezuela la unión europea es un grupo regional y sus normativas solo competen a los países miembros de ese organismo yo le pregunto a ustedes ¿existe en Europa la oficina del ALBA? no existe ¿verdad? existe en Europa en la unión europea la oficina de Petrocaribe existe UNASUR ¿y por qué Carrizo pregunto yo desde el principio de la reciprocidad? podemos tenemos que aceptar a esa oficina en Venezuela que no solamente desconoce el derecho internacional desconoce la convención de bienes en materia de relaciones diplomáticas desconoce la carta de Naciones Unidas y respeta nuestra constitución y respeta la soberanía de nuestro pueblo entonces o ellos nos permiten a nosotros abrir una oficina del ALBA en la Unión Europea en Bélgica en Bruselas y hacer lo que ellos hacen ¿qué es lo que ellos hacen? desconocen la constitución de la República Bolivariana de Venezuela aplican medidas injerencistas contra Venezuela conspiran permiten que los terroristas que le han hecho daño a nuestro pueblo vivan allá les abren las puertas para que lo que han usurpado lo compartan además son socios en el delito entonces creo que es importante que ese doble rasero de la Unión Europea tiene que ser revisado de verdad que compartiendo con los compañeros ahora sobre el proyecto de acuerdo político nos planteamos de qué modelo democrático ellos hablan que hizo España cuando Cataluña abrió el pueblo de Cataluña el pueblo desarrolló implementó un referéndum fueron atacados fueron maltratados fueron lanzados por los pisos personas de la tercera edad al compañero al cantante Pablo Hasel dos años condenados dos años por cantarle a lo que son sus valores y principios a quien se le ocurre eso pero un silencio enorme con relación a lo que pasaba en Estados Unidos en relación al sistema nada confiable nada transparente en Estados Unidos un pueblo pobre pueblo tiempo diputada tiempo diputada me va a permitir señor presidente claro como no lo voy a permitir bueno entonces perdónenme porque es primera vez que estoy acá tengo que aprovechar bueno realmente una broma leo por favor el acuerdo acuerdo de repudio a las injerencistas medidas coercitivas unilaterales de la Unión Europea como parte de la agenda de agresión sistemática y continuada en contra del pueblo y de las instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela considerando que esta Asamblea Nacional ha conocido la infame e inaceptable decisión de la Unión Europea de continuar su agenda antidemocrática de agresiones continuas en contra de nuestro pueblo e instituciones democráticas por medio de nuevas y arbitrarias medidas coercitivas unilaterales a 19 funcionarios del Estado venezolano las cuales son abiertamente violatorias del derecho internacional al tiempo de ser muestra fehaciente de la frustración de esa instancia que ha fracasado estrepitosamente en sus infructuosas y oscuras acciones para quebrar la voluntad libertaria independiente soberana democrática pacífica y popular de la República Bolivariana de Venezuela considerando que estas arrogantes medidas coercitivas unilaterales resultan un insulto expreso a las Naciones Unidas que mediante un informe de su relator especial enviada a la República Bolivariana de Venezuela señora Elena Dohan y presentado el pasado 12 de febrero ha evidenciado los efectos catastróficos y devastadores de las medidas unilaterales que han sido implementadas en contra de nuestra patria lo cual le ha conducido a exigir su cese inmediato por considerarse violatoria de los derechos humanos de los venezolanos y venezolanas considerando que esta torpe y absurda postura política de la Unión Europea pretende echar por tierra los mecanismos fructíferos de diálogo político y social que hemos impulsado desde esta Asamblea Nacional en el marco de la nueva etapa nacional producto de la libre y democrática voluntad del pueblo venezolano expresada el pasado 6 de diciembre en elecciones incontrovertiblemente transparentes que han dejado al desnudo las mentiras de una agenda que pretende secuestrar los derechos democráticos del pueblo venezolano para imponer una fórmula neocolonial inaceptable para los hijos e hijas de esta nación libre y soberana acuerda primero repudiar las recientes medidas coercitivas unilaterales emanadas de la Unión Europea por ser violatorias del derecho internacional así como contentivas de una pretensión neocolonialista y de una arbitrariedad inaceptable para el pueblo y las instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela lo cual evidencia la continuación de su frustrada agenda de agresión en contra de una nación irrenunciablemente independiente soberana libre y democrática segundo aquí hicimos una pequeña modificación señor presidente porque se ha tomado la corrección exhortar al Poder Ejecutivo a dictar a declarar persona non grata a la jefa de la delegación de la Unión Europea en la República Bolivariana de Venezuela Isabel Brillante Pedrosa tercero solicitar al Ejecutivo Nacional encabezado por el Presidente de la República Nicolás Maduro Moros para que en uso de sus atribuciones establecidas en el artículo 236 número 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela proceda a la ejecución de esta declaración así como al establecimiento de los mecanismos diplomáticos tendientes a concretar la expulsión de la precitada funcionaria del territorio nacional 4 respaldar la acción de adición de esta nueva agresión en contra de la República Bolivariana de Venezuela al considerable expediente de violaciones a los derechos humanos como consecuencia de esta grosera y sistemática acción de injerencia y violación del derecho internacional como parte de los esfuerzos por construir un sólido caso de crímenes de lesa humanidad en contra de nuestro pueblo elevado ante la Corte Penal Internacional Quinto reiterar desde esta Asamblea Nacional nuestro llamado a la Unión Europea a realizar una profunda rectificación en su arbitraria arrogante y anacrónica política intervencionista contra la República Bolivariana de Venezuela siendo que estas acciones no sólo violan el derecho internacional y rompen el equilibrio propio del multilateralismo y el diálogo pacífico entre las naciones sino además por constituir crímenes de lesa humanidad que encontrarán siempre a una patria resuelta a defenderse y resistir para sostener incólumes los principios y valores que nos definen como una nación libre democrática justa amante de la paz antiimperialista bolivariana e irrenunciablemente soberana tal como lo demostramos hace 200 años con el ejército libertador en el glorioso campo de Carabobo quisiéramos leer señor presidente antes de finalizar el proyecto de acuerdo la propuesta adicional para adicionar que se dirá lo siguiente se pide al ejecutivo nacional que revise el acuerdo de funcionamiento mediante el cual autorizó la apertura de la oficina de la unión europea en venezuela por cuanto ha venido ir respetando las normas internas interfiriendo en los asuntos internos de nuestro país y adoptando medidas coercitivas unilaterales y legales que han hecho un profundo daño al pueblo venezolano prohibidas por el derecho internacional continuamos sexto hacer entrega del presente acuerdo al secretario general de las naciones unidas séptimo publíquese el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela dado y firmado en la asamblea nacional en caracas a los 23 días del mes de febrero de 2021 año 210 de la independencia 162 de la federación y 22 de la revolución bolivariana cúmplase no hay patria para todos o no hay patria para nadie que viva chávez y que viva el presidente nicolás maduro bien escuchábamos declaraciones de la intervención en esta oportunidad desde la diputada Elena Medina solicita hablar de la tribuna de oradores se le concede ciudadano presidente y demás miembros de la junta directiva ciudadanas diputadas ciudadanos diputados no me cabe la menor duda que hoy 23 de febrero del año 2021 el lamponato que integra el G4 está celebrando en bares en restaurantes de otras capitales de Venezuela y algunos de ellos en los que existen en Venezuela por las sanciones impuestas por una ala de la Unión Europea que en complicidad con los jefes de esas bandas pretenden una vez más acobardarnos a quienes a quienes estamos apegados a vivir en democracia y a los que creemos en el voto como una institución para elegir gobiernos elegir instituciones como esta pretenden apartarnos del voto y las sanciones impuestas a Venezuela e impuestas a venezolanas y a venezolanos no tiene otro objetivo que apartarnos de nuestra línea de conducta y ponernos al igual que ellos como subarternos de intereses fuera de la República de Venezuela como ya lo hicieron en una oportunidad en el gobierno que el propio pueblo norteamericano ya le dijo no y ya le dijo adiós a Donald Trump ahí fueron apéndices de ese gobierno y no hay duda que en estas sanciones recientes impuestas impuestas que el día de ayer donde a mí me señalan también con nombre apellido cédula identidad y fecha de nacimiento igual que al amigo Brito y a otras venezolanas y venezolanos de otro tinte político de otro color político quienes son allá con todo el respeto que no nos conocen pero estos jefes de bandas llevan los nombres y llevan los apellidos fecha de nacimiento y cédula de identidad y sancionen a estos y sancionen a aquellos y hagan estas sanciones contra Venezuela son enemigos de la democracia venezolana me disculpan la referencia esta honorable cámara esta honorable asamblea en mi partido acción democrática el cual hoy conduzco siempre recordé que somos amantes de la democracia y del voto que fuimos creadores también de la democracia y fuimos creadores del voto y que es con el voto que debemos hacer un combate ellos han pretendido haciendo caso a gobiernos extranjeros cambiar el sistema de gobierno en Venezuela pidiendo invasión pidiendo invasión extranjera buscando a unos otros militares no institucionalistas para insurrección y dar un golpe en Venezuela pero a la vez que desconocen esta asamblea nacional que no concurrieron a las elecciones del 6 de diciembre del año pasado porque era reconocer esa convocatoria y era reconocer o validar un proceso electoral y yo le pregunto a ustedes le pregunto al presidente y demás miembros de la junta directiva si ellos han reconocido a esta asamblea nacional como el órgano legislativo legítimo electo con el voto de todas las venezolanas y de todos los venezolanos no lo han hecho no lo reconocen no lo han reconocido y para ellos solamente existe una comisión delegada irrita con un presidente que no existe como presidente legislativo porque esa asamblea legislativa electa en diciembre del 2015 murió cuando instalamos esta nueva asamblea nacional ellos juegan en dos direcciones picando el ojo diciendo que pudieran participar en un proceso electoral venidero pero siguen jugando a la desestabilización del país y de las instituciones desde afuera que pretenden con estas sanciones a mí no me van a acobardar a mí no me van a alejar de mis convicciones democráticas y de mis convicciones de que esto lo podemos cambiar y que podemos salir de la crisis pero con el voto pero lo que pretenden esos que vienen picando el ojo para que les den oportunidad de dialogar lo que pretenden es que cuando no les den todo lo que estén pidiendo decirle a aquellos que quisieran participar en un proceso electoral venidero que como lo contempla la constitución de la república bolivariana de Venezuela hay un cronograma de elecciones contemplada en esa constitución para decirle entonces si tú participas por una gobernación o participas por una alcaldía te puedes correr el riesgo que se te inhabilite yo debo decirle como parte de la bancada de la oposición por la cual casi dos millones de venezolanas y venezolanos votaron por nosotros en los distintos partidos de la oposición debo decirles a ustedes que dejemos a quienes creen que la salida es la vía violenta aquí está una oposición decente una oposición que cree que la salida es constitucional es legal y es pacífica vamos al proceso electoral y vamos a todos los procesos electorales vamos a esos procesos electorales para que en la medida que vayamos en cada uno de esos procesos podemos tener y tengamos la seguridad que se van a ir subando más voluntades y más voluntades a votar por cualquiera de los candidatos de su preferencia yo vengo a decirles yo vengo a decirles también aquí a esos que juegan dos barajas que pican el ojo y también andan pidiendo sanciones que vengan no a pedir condiciones que vengan a decirle al pueblo venezolano a pedirle perdón al pueblo venezolano por todo el daño que le han hecho al país que vengan a decirle a Venezuela nosotros hemos robado a Venezuela porque eso que están donde está el dinero de monómero donde está el dinero de ciclo donde están los dólares represados a Venezuela porque se lo están robando porque no dejan que ese dinero entre a Venezuela para que acá los poderes públicos y nosotros como órgano de control podamos vigilar para que ese dinero entre en más vacunas contra el COVID para que ese dinero entre para fortalecer nuestras instituciones hospitalarias nuestra educación para los servicios públicos vengan ustedes no a poder condiciones sino a decirle a Venezuela que les perdonen por tanto el daño que le han hecho al país que quede claro que Venezuela es democrática que quede clara que aquí hay organizaciones políticas de la oposición que creemos en el voto creemos en la democracia y creemos en el voto como la única herramienta para salir adelante de la crisis vamos pues vamos juntos todos a luchar vamos todos nadie nadie que se desanime sino todos en pie de lucha para restablecer la democracia y enseñar a quienes hoy están pidiendo más sanciones contra Venezuela que están se están descubriendo ante el mundo entero por todo el daño que le han hecho al país es todo señor presidente es todo señoras diputadas diputados el diputado por la oposición venezolana José Bernardo Gutiérrez donde hacía referencia a que nuestro país Venezuela es un país completamente democrático y trabajaremos en conjunto oposición venezolana con lo que es la revolución del pueblo venezolano en esta oportunidad vemos imágenes a través de las pantallas de ANTV de la sesión ordinaria que se lleva a cabo el día de hoy y en esa mecánica dejo el derecho de palabra al diputado José Brito solicita utilizar la tribuna de oradores y se le concede por supuesto también para en esta sesión ordinaria la tarde de hoy martes 23 de febrero en referencia a Buenas tardes señor presidente miembro de la Junta Directiva colegas parlamentarios pueblo de Venezuela por cierto a los carroñeros de los aparatos mediáticos no estoy en el parlamento italiano estoy en el legítimo parlamento venezolano que se llama la asamblea nacional aquí estoy dando la cara por Venezuela aquellos que querían una foto mía cuando me detuvieran ayer en Italia seré indio más no pendejo aquí estamos para defender a Venezuela para dar un paso al frente para decirles quiero decirles lo siguiente compañero Venezuela orden diputados orden orden diputados orden diputados Venezuela es tan amplia y tan diversa que usted dice viva Chávez y yo digo viva Venezuela viva Venezuela así es tan diversa Venezuela pero la política de sanciones de Europa y los Estados Unidos es tan contradictoria que sancionan a los que pedimos elecciones y la vía electoral pero mientras premian a quienes invocan invasiones a quienes invocan la violencia pero de paso saquean y se roban los reales de la nación que contradictorio por eso aquí tiene que darse un debate el verdadero rol de la comunidad internacional o son parte de la solución o son parte del problema yo creo que hoy buena parte de la comunidad internacional es parte del problema que hoy tenemos en Venezuela y eso hay que hablarlo y decirlo la ramplona hipocresía mi padre decía a los hipócritas no les huyas por miedo huyeles por asco y las cuatro causales que estos señores de la Unión Europea pero también de los Estados Unidos han invocado para sancionar desde hace mucho tiempo son cuatro la primera violación a los derechos humanos la segunda terrorismo la tercera narcotráfico y la cuarta corrupción si somos coherentes pregunto es que acaso pedir sanciones contra Venezuela potenciar el sufrimiento de la gente no es una violación a los derechos humanos entonces a los que piden sanciones contra su propio país deberían ser sancionados por violadores a los derechos humanos de un pueblo profundo que sufre y padece y que le están potenciando el sufrimiento en cuanto a la corrupción porque ni de terrorismo ni de narcotráfico nos pueden señalar les debo informar que nunca he sido cuentadante pero lo mismo no podrán decir los que se robaron y siguen robando los recursos de la nación por ciertos recursos que jamás llegaron ni en medicamentos ni en medicamentos ni en medicamentos le han robado la posibilidad de que inclusive algunos de ellos puedan ser trasplantados mañana por cierto en la comisión que me honro en presidir y que esta este parlamento me ha dado la responsabilidad vamos a recibir a los padres de niños que hoy ven imposibilitada la posibilidad de poder recibir su atención ¿saben cuánto hay represado en bancos internacionales y algunos que los ha represado hasta el departamento del tesoro de los Estados Unidos? 30 mil millones de dólares pero el daño patrimonial supera los 194 mil millones de dólares yo no he sido sancionado por cogerme y robar o haber asaltado a monómeros yo no he sido sancionado por haber robado sigo yo no he sido sancionado por haberme robado los reales de la ayuda humanitaria donde hasta un reguetonero recuerdo don Omar reclamó un millón de dólares que donó y dijo me reguetonearon el millón de dólares vaya a preguntarle a Juan Guaidó vaya a preguntarle a esos delincuentes y bandidos de Leopoldo López y compañía ¿dónde está ese millón de dólares? ¿dónde está ese dinero? que esquilmaron y saquearon precisamente bajo el argumento de un concierto para la ayuda humanitaria pero qué decir señor presidente de la asamblea nacional colegas parlamentarios qué decir de la fiesta de Julio Borges en Bogotá qué decir de la fiesta de Jen Historia ya mismo y ahora algunos como dicen en mi pueblo como la gata María Ramos que tira la piedra y esconde en la mano pretenden entonces con la única estructura partidista que por ahí les queda un nuevo tiempo pretenden convertirlo en el santuario de los que no tienen partido pero que desde allí quieren definitivamente tomarlo como el epicentro o la ratonera para entonces venir a meterse como corderitos para después entonces meterle una puñalada trapera al pueblo de Venezuela yo quiero hablar de un caso especial del cipayo Leopoldo López Gil padre de Lampón Leopoldo López quien dijo sin el mayor rubor posible dijo ayer esas sanciones son una advertencia una advertencia yo las tomo entonces todo el que esté todo el que no esté con la familia López Gil será promovido para que sea sancionado déjenme decirle a este decrépito cipayo de Leopoldo López Gil padre del otro maniático Leopoldo López que este país definitivamente jamás la plutocracia le tomará el poder en este país jamás porque aquí lamentablemente pueblo de Venezuela nosotros que por no tener los aparatos mediáticos fuimos mancillados fuimos difamados e injuriados pero hoy la historia nos da la oportunidad de reivindicarnos y hablarle al país les decimos aquí lamentablemente el liderazgo opositor venezolano se circuncribía a una pelea entre el cifrinaje político caraqueño y los representantes de la godarria los que han venido saqueando este país durante muchos años porque no es contradictorio ser opositor a este gobierno y ser profundamente venezolanista profundamente nacionalista y eso somos nosotros venezolanistas nacionalistas que ponemos primero venezuela yo les digo que estos estos señores en su alocada carrera si la madre teresa de calcuta estuviese viva ya la hubiesen sancionado desde aquí yo quiero aprovechar agente valiente que ha dado un paso por venezuela y decirle esa advertencia les queda a ustedes monseñor mario moronta cardenal baltazar porras señor alberto cusano presidente de pedevesa perdón presidente de fede cámaras alcaldes opositores y gobernadores opositores en ejercicio todo aquel que diga que va a participar en las elecciones de gobernadores y alcaldes ya les dieron una advertencia serán sancionados entonces llegó la hora del coraje de la valentía del arrojo y de poner primero a venezuela allí tenemos una prueba una prueba y no como algunos por ciertos culipanderos que nos mandaron a valer a salsa en un momento que anunciaron hace poco hace poco el tiempo pasado ahorita vamos a elecciones y cuando los gringos les medio asomaron unas sanciones no controlaron los efínteres él sabe y el pueblo de venezuela sabe a quienes nos referimos ustedes saben algo en cuanto a este acuerdo de repudio a las injerencistas medidas coercitivas unilaterales por parte de la unión europea yo quiero señalarles a los que han llevado nuestros nombres porque este indio este pelo malo que viene desde allá desde las entrañas del pueblo de la venezuela profunda donde está el cadillo la paja pelúa y jala patrá que esos muchachitos no saben por cierto esos de la godarga y el cifrinaje político caraqueño no saben lo que es cadillo paja pelúa y jala patrá no saben lo que es el sufrimiento del pueblo déjenme decirle que lo que a ustedes les falta a nosotros nos sobra dignidad coraje y profundo venezolanismo eso nos sobra a nosotros y queremos decirle aquí hay de verdad lo que dijo Bernabé no crean ustedes que la oposición en su conjunto es como ellos somos profundamente diferentes no nos parecemos y cuando nosotros dijimos el pasado 5 de enero del 2020 que era una rebelión si era una rebelión de las regiones una rebelión que insurgió para decirles ya basta ya basta a los que tomaron a la oposición en Venezuela como si esto fuese una franquicia Venezuela no se franquicia Venezuela no se vende Venezuela no está en venta Venezuela no se compra y nosotros ante eso estamos bien claros tenemos profundas diferencias y lo hemos dicho con los que hoy son gobierno pero no confundimos diferencias con odio no cedemos al despropósito o la venganza pero si a la necesidad de justicia y por eso si creemos respetándoles el debido proceso el derecho a la defensa de que tengan la oportunidad de venir aquí a esta asamblea nacional y por lo menos dar la cara ante Venezuela tiempo diputado por lo menos pedir perdón ante Venezuela y por eso señor presidente colegas parlamentarios pueblo de Venezuela nosotros apoyamos en todos los puntos este comunicado y lo vamos a aprobar del acuerdo en repudio a las injerencistas medidas coercitivas unilaterales de la Unión Europea Venezuela definitivamente es mucho más que estos hipócritas Venezuela es mucho más que estos definitivamente que hoy inclusive cuesta tener que decir que son venezolanos Venezuela se defiende Venezuela la llevamos aquí en el corazón y nosotros decimos primero Venezuela segundo Venezuela tercero Venezuela muchas gracias muchas gracias diputado se ha ido el derecho de palabra al diputado Luis Parra va a hablar desde su curul adelante diputado señor presidente presidente y demás miembros de la junta directiva colegas diputados hoy quiero expresar pero particularmente al comienzo de mi intervención es enviándole un mensaje muy claro a la Unión Europea es muy fácil desde Bruselas desde Madrid desde cualquier parte de la Unión Europea bueno desestimar la realidad que vivimos en cada uno de los estados de este país y es muy fácil adoptar medidas que en vez de ayudar precisamente a mitigar a combatir y erradicar y erradicar la crisis que para nosotros no es única y exclusiva endosarse las sanciones sino que había una crisis preexistente y que el agravamiento de la crisis producto de esas medidas unilaterales coercitivas criminales por lo demás las hemos combatido con mucha fuerza y hoy venimos a ratificar nosotros que ese acuerdo que vamos y que presentaron el día de hoy lo vamos a apoyar sin ningún complejo porque para nosotros cuando se habla del país cuando se habla de defender los derechos humanos cuando se habla de la lucha frontal contra la corrupción contra el narcotráfico contra el terrorismo no tiene media tinta ahora esas medias tintas que hoy esa comunidad internacional que por cierto se ha equivocado una y otra vez y le vamos a pedir en nombre de esta coalición democrática y desde nuestra condición de oposición que tienen la oportunidad de reflexionar de rectificar pero que son recurrentes las agresiones contra el país y que ya no basta guardar la forma sino que desde el año pasado por cierto cuando insurgimos en el pasado gobierno legislativo como una alternativa política para ubicarnos en el centro y alejarnos de la confrontación dijimos que había que despolarizar el país pero también que había que despolarizar esas posturas de la comunidad internacional porque como lo decía mi compañero Brito y a quienes hoy les tocó y a los demás miembros que les tocó asimilar este tipo de sanciones bueno ese fue el costo que pagamos nosotros al insurgir precisamente ante una cúpula que no entiende que el país es más grande que esos sectores y que nosotros cuando hablamos de patria la patria no le pertenece a ustedes no nos pertenece a nosotros la patria es de todos los venezolanos que defendamos hoy el interés nacional y por eso hemos decidido alzar nuestra voz una y otra vez porque si hay algo que desde chiquito nos enseñaron en nuestra casa es a tener dignidad y coraje para enfrentar y defender la verdad de todo lo que hoy nosotros representamos nosotros hemos dicho que esas medidas dejaron de presionar a quienes iban dirigidas que era presionar el gobierno y algunos funcionarios del gobierno para convertirse ahora en un chantaje para los venezolanos y en esas medidas que creo que se equivocaron cuando empezaron a utilizarla ya para chantajear políticamente a quienes pensamos distintos y a quienes decidimos construir una alternativa política que no tiene ningún tipo de ambigüedad para mostrársela al pueblo de Venezuela esto no es un mensaje para esta cámara esto es un mensaje para los venezolanos aquellos que se atreven a elevar la voz ante esa cúpula que hoy se fue del país y que vive allá de lo más cómodo y en ese confort bueno que se les olvidó recorrer los barrios las calles y avenidas de Venezuela desde allá piden invasión desde allá piden sanciones desde allá piden luchar por el cambio político de Venezuela aquellos patriotas que realmente merecen que obviamente el pueblo de Venezuela los estime de esa manera hoy le decimos con nosotros se equivocan nosotros decidimos formar parte de la construcción de una nueva alternativa política tenemos profundas y marcadas diferencias con quienes hoy están al frente del ejecutivo nacional y por supuesto del proyecto que ustedes llevan adelante pero eso no significa que vamos a entrar entonces en el proceso para destruir el país por nuestra ambición de poder nosotros tenemos profundamente vocación de poder y se lo dejamos claro nosotros hemos dicho que nuestra ruta es reinstitucionalizar este país pero que nuestra ruta también está en la vía electoral y esas sanciones no ayudan a traer vacunas al país esas sanciones no ayudan a conseguir los recursos que necesita el país para atender en medio de una pandemia quizás en el momento de más solidaridad que necesita el país atender a los ciudadanos en Venezuela no ayuda a conseguir más medicina ni mucho menos más alimento entonces ¿de qué vale que esa comunidad internacional especialmente la Unión Europea siga promoviendo esas sanciones? señores de la Unión Europea hoy les decimos ustedes están prácticamente que inaugurando una nueva doctrina de violaciones de derechos humanos ahora somos los sancionados de conciencia y aquí les decimos que con mucho orgullo mientras más sanciones impongan y el chantaje por delante para que nos salgamos de la ruta electoral más firme y más convencido estamos que es a través del voto que podemos dirimir nuestras diferencias hoy en Venezuela aquellos que llaman al diálogo y que el intento real sincero y sensato que está haciendo este parlamento por convocar a todos los sectores del país más allá de nuestras diferencias a que empecemos a construir vías de entendimiento creo que con este tipo de medidas le están dando prácticamente que le espalda a ese llamado que está haciendo este parlamento que es el diálogo sensato y sincero en ese camino de la construcción del diálogo hemos dicho que hay miembros activos dentro del país que están por las calles de Caracas de Méridas de Cogedes que hacen llamados recurrentes permanentes a la destrucción del país y que hoy le decimos a las instituciones del Estado que tienen que actuar eso sí en el marco de lo que establece la constitución y nosotros hemos dicho una y otra vez que en este parlamento no tiene que haber medias tintas para discutir cuando de defender los intereses nacionales se trata nosotros vamos a actuar de conformidad a lo que está establecido en la constitución en el artículo número uno de esta constitución de la única que nos convoca a nosotros el llamado es a volver a esa constitución y en ese artículo número uno está defender prácticamente los intereses de la nación actuar en defensa de esos intereses de la nación significa que hoy esta bancada lo dejamos claro ante el país estamos dispuestos a aprobar este acuerdo pero también tiene que adoptarse un mecanismo de reciprocidad diplomática que ante más agresión de esos países contra Venezuela en un momento tan duro como este este parlamento tiene que actuar con firmeza y determinación para hacer respetar y valer las instituciones del estado pero también reivindicar los derechos del pueblo venezolano por eso nosotros hoy una vez más señor presidente y colegas diputados queremos decirle cada vez que nos acercamos a un proceso electoral cada vez que nos acercamos y al pueblo de Venezuela le decimos cada vez que nos acercamos a un evento electoral donde podemos confrontar nuestras visiones donde tenemos que salir al encuentro del pueblo y ganar la confianza empiezan entonces esos actores que más nunca quieren contarse en un proceso electoral porque su objetivo es distinto bueno con este tipo de medidas con nosotros no van a contar para seguir el camino de la destrucción política nosotros entramos en el camino de la sensatez y en ese camino de la sensatez más allá de nuestras diferencias tenemos que reconocernos que somos venezolanos por eso no creemos nosotros que hay corruptos buenos y corruptos malos este parlamento tiene que atacar la corrupción no hay violaciones de derechos buenas ni malas este parlamento tiene que acabar con esas violaciones de derechos humanos y tiene que elevar su voz ante esto pero también el pronunciamiento ante esos representantes diplomáticos que hoy están en Venezuela y que sirven prácticamente de oficina de atención para la promoción de este tipo de agresiones y eso para nosotros es inaceptable por eso desde aquí nosotros una vez más reiteramos no tenemos medias tintas cuando se trata de defender el interés nacional esta bancada cree que a través del voto ojalá el mundo entero entienda que ojalá nos permitan como es la visión que hoy le decimos a los venezolanos que le quiten la sanción a este gobierno porque nosotros si creemos que ustedes son derrotables en la calle y por la vía electoral es todo señor presidente muchísimas gracias gracias diputado cedo el derecho de palabra al diputado julio chávez nacido en carora estado lara solicito utilizar la tribuna de oradores se le concede escuchamos la participación del diputado luis brito y en esta oportunidad veremos la participación del diputado julio chávez con respecto al cuarto punto del día en esta oportunidad escucharemos declaraciones buenas tardes compañero presidente colegas parlamentarios parlamentarias pueblo de venezuela el 27 de noviembre del 2019 cuando este parlamento nacional estaba precedido por quienes se colocaron al margen de la constitución trajeron a este importante foro político a un grupo de senadores de parlamentarios argentinos europeos y nos correspondió ese mismo día 27 de noviembre responder a las insolencias a las agresiones de esos senadores españoles que pretendieron desde este mismo parlamento compañero presidente ofender a los diputados del bloque de la patria y nos amenazaron en ese tiempo con sanciones si nosotros no permitíamos que toda esta escalada de agresiones de insolencia de injerencismo lo permitiesemos y nos correspondió desde este mismo sitio mandarlos bien largo al carajo y lo hicimos desde lo más profundo de nuestro corazón invocando al padre libertador Simón Bolívar y a nuestro amado comandante Hugo Chávez a propósito de aquella famosa carta que Simón Bolívar en octubre de 1818 le dirigió al señor Irving agente encargado de negocios de los Estados Unidos de Norteamérica yo estoy convencido de que así como en aquel momento rechazamos con fuerza y denunciamos ante este mismo escenario de que esas agresiones de que esas acciones injerencistas no se iban a detener hoy queridos compañeros queridos compañeras el bloque de la patria está totalmente de acuerdo en que todo lo que tiene que ver con la revisión de la presencia de ese organismo subregional en Venezuela que no ha hecho otra cosa que prestarse para la agresión porque aquí también recordamos algunos embajadores europeos el de Francia el de Alemania el de Suiza acompañaron aquel 5 de enero del 2016 a ese diputado a ese impresentable diputado que con el apoyo de los embajadores europeos le puso plazo al gobierno del presidente Nicolás Maduro si nosotros nos detenemos por un momento a revisar la situación por ejemplo de los derechos humanos en Cataluña anoche es la octava noche en que el pueblo catalán está en las calles precisamente reclamando la libertad del cantautor rapero Pablo Hasel producto de la violación del Estado de Derecho de los derechos humanos de la libertad de expresión de este cantautor español que por cierto estuvo allá en los actos homenajes al pueblo venezolano que con heroicidad defendió la soberanía la integridad territorial de las agresiones de los enemigos históricos de la revolución vean también como la unión europea es denunciada por el instituto Oakland por violación también de los derechos humanos en algunos países de África como la unión europea es denunciada también por la agresión por la violación de derechos humanos que cometen contra pobladores en las fronteras de Grecia y como ha sido reiterada toda esta secuencia de violaciones por parte de la unión europea nosotros estamos convencidos entonces el bloque de la patria y apoyamos al presidente Nicolás Maduro de que si de ese proceso de revisión resultase que hay que aplicar el principio de reciprocidad pues no necesitamos para nada representación diplomática de la unión europea en nuestra tierra y en consecuencia le decimos a la unión europea váyanse para el carajo váyanse de Venezuela nos respeten la patria de Bolívar y Chávez estamos cansados de la insolencia de la ingencia de la prepotencia y de la arrogancia de los imperialistas europeos así que nosotros el bloque de la patria desde esta tribuna desde este foro reivindica el pensamiento bolivariano y concluimos compañero presidente respaldando en todas sus partes el proyecto de acuerdo y que no quede solamente en un debate en el seno de la asamblea sino que tenemos que garantizar el respeto a la soberanía al principio de autodeterminación y al derecho internacional porque como decía el padre libertador y con esto termino por fortuna se ha visto con frecuencia a un puñado de hombres libres vencer imperios poderosos que viva la patria carajo que viva Bolívar que viva Chávez hasta la victoria siempre no comienza bien escucharemos declaraciones del presidente de este ente legislativo jorge rodríguez el orden del día de esta sesión del parlamento nacional noto que perfectamente hubiéramos podido tener un solo punto del orden del día que podría haberse llamado agresión multiforme variada profunda cruel criminal de los factores imperiales del mundo en contra de la patria buena y digna de Venezuela el punto número uno la fuerza inmensa de nuestro diputado Germán Escarra su sapiencia su patriotismo trayendo un acuerdo y unas propuestas relacionadas con la defensa del territorio desequivo y no es gratuito ni es casual que justamente en esta época en que la más brutal la más criminal la más criminosa administración y miren que hay que hacer méritos para llamar que esta ha sido la más criminal administración de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica la administración de Donald Trump hay que hacer méritos por el historial tenebroso que tienen de invasiones de injerencia de golpe de Estado de instalación de dictadura militar de desapariciones de asesinatos de bombardeos de pueblos indefensos decidió que debía borrar de la faz de la tierra a la revolución bolivariana decidió que debía someter al pueblo de Venezuela a los más indecibles sufrimientos para de esa manera doblegar nuestra disposición absoluta a la libertad a la independencia a la soberanía y por eso no es lamentablemente lo tengo que decir así la República Cooperativa de Guyana nuestra lucha y nuestra controversia es contra la ExxonMobil que tiene comprados a gobernantes a parlamentarios a funcionarios de Guyana para hacerse con las riquezas que le pertenecen al pueblo de Venezuela y el territorio que le pertenece al pueblo de Venezuela podría tener un solo punto el orden del día de hoy todos vimos a una señora que habla como aquel bonsai de Tarzán lo llamaban así a un embajador que había aquí en Venezuela de Estados Unidos que lo llamaban bonsai de Tarzán ¿lo recuerdan? una señora que se dice venezolana y ni siquiera sabe pronunciar correctamente el castellano señalando que Guaidó tenía que entregar el territorio ese equivo si quería el apoyo del vetusto imperio inglés todos los caminos confluyen hacia esos criminales hacia esos vendepatria si vemos el punto número dos acuerdo en rechazo a las medidas de fuerza adoptadas por el gobierno de la república del Perú es un punto que trae la oposición venezolana y que fue aprobado por unanimidad en este parlamento pero recordemos que en el mes de abril del año 2017 Julio Borges viajó a Washington y allí declaró con toda su cara con toda la barbarie de esta frase que la emigración venezolana era una enfermedad contagiosa en el territorio de América Latina de Sudamérica que nivel de barbarie que nivel de condición apátrida llamar así a venezolanas y a venezolanos dando pie para que gobiernos aliados a ellos a Juan Guaidó porque de quién cómo se llamaba ese grupo no se llamaba Grupo de Lima el extinto Grupo de Lima y el robo de cerebros al que sometió Piñera a profesionales venezolanos formados aquí en Venezuela y lo tengo que decir son mejores médicas y médicos las médicas y médicos venezolanos que los que están allá en Chile mucho mejores con la tremenda diferencia de que aquí fueron formados gratuitamente y allá un médico en Chile tiene que hacer consulta de cuatro minutos de cinco minutos de tres minutos porque necesita pagar el crédito de la educación privada costosísima para ser médico en Chile todas esas muestras de racismo de chauvinismo y peor aún de tremenda misoginia contra nuestras mujeres que están en Perú que están en Colombia que están en Ecuador que están en Chile fueron alentadas por los gobernantes de esos países fueron alentadas por Sebastián Piñera fueron alentadas por Juan Manuel Santos y por Iván Duque fueron alentadas no sé cuántos presidentes ha habido en Perú creo que cambian de presidente cada tres meses ni me acuerdo cómo se llama el que está ahorita fueron alentadas por ese traidor decadente llamado Lenín Moreno miserable le queda perfecto el miserable traidor decadente Lenín Moreno alentadas fomentadas orquestadas como política de estados de esos países contra un país que les dio la libertad a la mayoría de ellos contra un país que derramó su sangre para Ecuador para que Ecuador fuera libre para que Perú fuera libre para que Colombia fuera una gran nación una gran potencia de América del Sur todas esas muestras contra un país que hoy por hoy acoge a seis millones de colombianos y yo no he visto ni una vez a un señor de una cosa llamada Acnur preguntarse cómo trata el gobierno bolivariano de Venezuela a los seis millones de colombianos que viven aquí cómo los tratamos les damos salud educación alimentación vivienda cultura recreación y le cuidamos la vida porque ser colombiano es un peligro para la vida de esas personas cómo tratamos a los 800.000 ecuatorianos que viven aquí cómo tratamos a los 600.000 peruanos que viven aquí cómo tratamos a los miles de chilenos y a los miles de argentinos que vinieron aquí huyendo de las dictaduras del cono sur cómo tratamos a los españoles a los portugueses a los italianos que se vinieron a los 50 y a los 60 porque era invivible las condiciones en Europa porque pasaban hambre en Europa y se vinieron a hacer la América y aquí los acogimos jamás una muestra de chauvinismo por parte de venezolanas y de venezolanos jamás decir regresate a tu país es consecuencia directa de un plan donde estaba Leopoldo López Juan Guaidó Julio Borges etcétera un plan porque ya abandonaron lo de los videos y lo de las fotos de los miles y miles y miles de venezolanos que se iban según ellos no sé cuántos millones cada tres meses aumentan en un millón la cifra ya van como por 10 millones para después afectarlos alterarlos atacarlos tratarlos como mano de obra esclava es la misma agresión del punto uno la que está en el punto dos y el punto tres fue pura y simplemente hasta los medios de comunicación como de New York Times de Washington Post CNN claro nueve meses después reconocieron que fue un intento de invasión contra Venezuela lo que ocurrió el 23 de febrero pusieron a un estúpido decadente llamado Miguel Bosé a cantar ahí en Colombia en Cúcuta pusieron montaron toda una parafernalia llegó Sebastián Piñera llegó Iván Duque y llegó Guaidó de la mano del grupo narcoparamilitar Los Rastrojos al concierto es la misma agresión porque con la excusa del concierto con la cantidad de cocaína que se consumió esa noche porque en la sangre y en la orina del diputado Freddy Superlano encontraron ingentes cantidades no solamente de escopolamina que le fue proporcionada por esa prostituta también cocaína y marihuana que consumió ese señor que consumió Lorenzales tenemos los videos de toda la fiesta en la que participaron porque creían que el gobierno bolivariano caía en 48 horas después del concierto que Miguel Bosé iba a tumbar al gobierno bolivariano la misma agresión disfrazada de supuesta ayuda humanitaria traían Miguelitos traían armas traían dinero en esos camiones y este punto el último punto del orden del día es la misma agresión no ha cesado no han cesado en su empeño criminal si están ahorita en Bogotá aquí está la agenda hospedaje para los que vienen fuera de Bogotá JW Marriott paga Jimmy Story que por cierto me dice que vaya para su programa yo no tengo tiempo para perder en eso yo no voy a estar viendo ¿sabe? historia de Narnia están tan desaforados están tan perdidos y una cosa ya como curiosidad queridos diputados y diputadas ayer estaba tan desaforado porque desde Colombia nos dicen pero es que este es tan bárbaro que vean ustedes publiquen ustedes esta es la agenda del nuevo del nuevo plan de agresión entonces story en su respuesta mientras Maduro está a atar todas sus tonterías que escribe pero coloca hashtag 22 de enero es decir en Narnia hay un presidente imaginario hay un embajador virtual y hay un calendario paralelo también porque ayer no fue 22 de enero ayer fue 22 de febrero es un mundo en paralelo como en todas esas películas de ciencia ficción donde hay un señor que dice que es presidente y que dará para la historia el inmenso papelón que está cometiendo la principal potencia del planeta y le siguen diciendo presidente interino ese bobo pero si aquí usted va y le pregunta a cualquier venezolano de la ideología que sea lo que opina de Juan Guaidó usted pregúntale a un niñito ese es un mentiroso me voy a disfrazar hijo te voy a disfrazar de un personaje que si dice mentira le crece nariz está el video y dijo ¿quién? Juan Guaidó busquen el video se hizo meme se hizo viral entonces tienen un calendario virtual un presidente virtual interino autoproclamado y tienen un embajador virtual que despacha desde Bogotá y que los convoca llegada a la casa del embajador Story cinco minutos fíjense le dan cinco minutos a cada persona sobre los principales desafíos y oportunidades del 2021 y recomendaciones concretas a los supuestos venezolanos porque yo también diputado Brito me cuesta llamar los venezolanos les dan cinco minutos a cada uno pero las reuniones con Washington que son nueve reuniones con Washington aquí está miren reunión Washington uno reunión Washington dos reunión Washington tres es decir hablando con todos los factores para la agresión contra Venezuela las reuniones con Washington duran una hora Manuel Rosales puede hablar cinco minutos pero el de Washington una hora es que ellos no van allí a hablar ellos van allí a recibir instrucciones y a comer parrilla porque el día domingo como dice el poema me diréis que eso es envidia resentimiento tal vez no ni envidia ni resentimiento asco evento de bienvenida asado vestuario casual se me cayó parte de la agenda pásenme por favor y así el palo y la zanahoria dice aquí el palo y la zanahoria como construir un movimiento de presión cívica política para poder negociar una transición desde un punto de fortaleza como expandir la coalición paja 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 y paja mesa redonda que tal les encantan los gringos mesa redonda con los tin-tang de Washington tin-tang y después de dos años no son capaces de ver la debacle en la que ellos mismos han sumido a la oposición venezolana ¿cuál tin-tang es ese? ¿de dónde sacaron para hacer un electroensofalograma ese tin-tang? esos tanques de pensamiento ¿de dónde los sacaron? ¿de dónde los sacaron? que no son capaces de darse cuenta del desastre que cometieron y aquí está un evento con el gobierno de Colombia sobre protección temporal participa el USAID participa el departamento del tesoro participa el departamento de agricultura oficina de asuntos antinarcóticos oficinas de asuntos del hemisferio occidental todo eso por videollamada porque el chisme que nos contaron es que Leopoldo López Borges Vecchio y el otro y Manuel Rosales querían ir a estas reuniones en Washington ellos querían recibir sus instrucciones en Washington porque será que le da no sé una urticaria una rinitis alérgica si no respiran el aire de Washington de vez en cuando y los rinitos dijeron no vayan para Bogotá Bogotá papá no Washington Bogotá nosotros llamamos tranquilo por videollamada por videollamada se escuchan perfecto las instrucciones eso es así eso es verdad eso pasó entonces por eso están allí en Bogotá a instancia del embajador ante la república de Narnia y el cuarto punto es más de lo mismo es el mismo punto del orden del día porque es que creen que porque hemos demostrado disposición para el diálogo para la búsqueda de incluir en la lucha política a quienes se han alejado de la lucha política para recurrir a la violencia a la conspiración a la aurivización de la política en Venezuela será que creen que es una muestra de debilidad el diputado Julio Chávez mencionó la carta que el libertador Simón Bolívar le escribió al llamado así Mr. Irving todos conocemos la anécdota Mr. Irving vino aquí a defender la propiedad de unos barcos norteamericanos con los que le estaban entregando y vendiendo armas a los realistas españoles y Bolívar se los incautó y en las cartas de Mr. Irving a Bolívar son impresionantes los insultos de Irving al libertador y el libertador le dice quisiera terminar esta nota desentendiéndome del penúltimo párrafo de usted porque siendo un extremo chocante e injurioso al gobierno de Venezuela sería preciso para contestarlo usar el mismo lenguaje tan contrario a la modestia y el decoro que por mi parte he conducido la cuestión parece que su intento es forzarme a que responda a los insultos no lo haré pero si protesto a usted que no permitiré que se ultraje ni desprecie al gobierno y los derechos de Venezuela defendiéndolos contra la España ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero si el mundo la ofende así que ciudadana secretaria hágame usted el favor y frente a la frase de un borracho perdido que es el señor diputado Leopoldo López Gil alcohólico perdido y que lo niegue tengo su historia médica frente a la amenaza de ese borracho perdido secretaria elabore la lista de los 277 diputados y diputadas de la asamblea nacional venezolana y mándesela a Borrell y mándesela a todos los embajadores de Europa y que lo sancionen a todos los diputados y a todas las diputadas de Venezuela sería un honor sería un honor diputado Gutiérrez sería un honor diputado Brito no cabemos en la cantidad de asco que produce que haya personas que se hayan hecho adictos y adictas a las sanciones mal llamadas sanciones medidas coercitivas unilaterales y que salivan y que se regodean cuando hay niños y niñas venezolanas que no pueden recibir tratamiento médico porque la plata de Citgo como dijo el embajador de Narnia de Guaidó Narnia en Colombia se los gastaron en prostitutas lo dijo en una rueda de prensa este señor Calderón Berti no cabemos en el asco de que hayan incurrido en tantas acciones donde quien defiende la democracia es atacado por el ya fenecido imperio europeo pero quienes promueven asesinatos conspiraciones golpes de estados negar el tratamiento para niñas y niños esos son aplaudidos y son cortejados y son acogidos es el colmo de los colmos de los colmos como se puede ser tan bárbaro el señor Joseph Borrell sabe todo lo que conversamos para llegar a las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre y sabe todos los países europeos porque a todos los embajadores les informamos de todas las garantías electorales que se estaban dando pero en política en Venezuela será que somos un poco chismosos no hay nada oculto y aquí todos sabemos cuántas llamadas hizo story y cuántas llamadas se hicieron desde el departamento de estado y cuánta gente se acobardó porque sabía y con eso los amenazaron que si participaban en las elecciones parlamentarias entonces recibirían sanciones les quitarían una cuenta de ahorros les quitarían una residencia en los estados unidos nadie nadie puede nadie negar esto que yo estoy diciendo porque si lo niegan voy a empezar a decir nombre por nombre a quien llamaron lo tengo anotado todo en una libretica roja que está aquí mira día por día en que los llamaron a que hora los llamaron a quien llamaron en Puerto Ordaz a quien llamaron en Ciudad Bolívar a quien llamaron en Puerto la Cruz a quien llamaron en San Fernando de Apure a quien llamaron en Maracaibo a quien llamaron en Caracas a quien llamaron en Los Teques y le dijeron no puede ir como candidato o candidata en el caso de Bolívar mejor que se queden calladitos esas fueron las verdaderas razones para que un grupo de oposición decidiera no participar otro grupo porque estaba en otra cosa y está en otra cosa porque la única manera de que el psicópata de Leopoldo López logre alguna vez ser presidente de Venezuela será el momento en que lo haga montado en un portaaviones y llegue a bordo del portaaviones gringo pero va a tener que pasar por encima de nuestros cadáveres porque lo único que ha sido ese señor es alcalde del municipio de Chacao que en ese momento tenía 221 mil habitantes es lo único que ha sido ni siquiera en las primarias de la oposición en el año 2012 tenía 0,6% en las encuestas de esas primarias y sentó a Capri y le dijo no me queda otra que apoyarte a pesar de que se odian los iguales los siameses se odian eso fue lo que pasó eso fue lo que pasó no hay manera de que ese señor logre el favor del voto de Venezuela nunca no hay forma entonces bueno recurren a la violencia y eso es lo que aplaude la Unión Europea queridas diputadas y queridos diputados con mis dos manos levanto mis dos manos levanto para pedir que se declare persona no grata a la representante de la Unión Europea mis dos manos levanto para exhortar a que se revisen las condiciones en las que existe una oficina de la Unión Europea aquí en Venezuela mis dos manos levanto para repudiar una acción contra venezolanas y contra venezolanos sanciones que son contra la soberanía de Venezuela sanciones que son contra nuestros gentilicios de seres humanos dignos de seres humanos leales a la patria de Bolívar así que someto a consideración de la nueva Asamblea Nacional de Venezuela el acuerdo de repudio a las acciones a las medidas coercitivas unilaterales groseras ilegales emitidas por la Unión Europea en contra de 19 altos funcionarios del poder público venezolano someto a consideración también que se revise no solamente lo correspondiente de esa oficina de la Unión Europea sino que elevemos a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se está atentando contra los derechos humanos de las venezolanas y de los venezolanos a través de la acción de esas medidas coercitivas unilaterales ilegales groseras criminales en consideración de las diputadas y diputados hacerlo con la señal de costumbre aprobado por unanimidad ciudadana secretaria sirve hacer leer el siguiente punto del orden del día no hay más nada en el orden del día ciudadano presidente se levanta la sesión y se convoca para una nueva sesión ordinaria el próximo día jueves 25 de febrero a las 11 y 30 de la mañana muchas gracias diputadas y diputadas para defender y garantizar al pueblo venezolano es importante recordarle a todos nuestros televidentes los cuatro puntos que se llevaron a cabo el día de hoy para garantizar la seguridad del pueblo venezolano en esta oportunidad como primer punto el derecho de palabra del diputado hermano escarrá en esta oportunidad presidente de la comisión especial para la defensa del territorio de la guayana en sequiva y la soberanía territorial esto para presentar las 100 propuestas para la defensa de los derechos soberanos de nuestro esequivo importante destacar a todos nuestros televidentes sobre este punto importante donde el presidente de esta comisión y diputado hermano escarrá informó al país a través de nuestra televisora ANTV dándole cobertura minuto a minuto de cómo se desarrolló esta sesión donde se discutieron dos leyes que se están trabajando en esta asamblea nacional en esta oportunidad el primer punto fue ley de soberanía donde se debe desarrollar la constitución de los artículos 10, 11 y 12 importante información que dio el diputado hermano escarrá igualmente el diputado indicó que venezuela no está dispuesta a perder ni un milímetro del esequivo eso no va a ocurrir jamás para así garantizar y proteger a todo el pueblo todo nuestro esfuerzo van dirigidos a nuestro territorio esequivo y este sea respetado igualmente la comisión especial de defensa del territorio de la Guayana esequivo en esta oportunidad esta comisión convocó para el día de mañana una conferencia de prensa igualmente una sesión con el alto mando militar venezolano esto para así continuar la protección y protección del pueblo venezolano y defender el esequivo igualmente se tocó como segundo punto importante en esta sesión el proyecto de acuerdo al rechazo de las medidas de las fuerzas adaptadas por el gobierno de la república de perú esto en contra de los venezolanos y venezolanas que sufren la xenofobia en ese país en este punto importante tuvimos la participación de varios diputados y diputadas que informaron al país el estar en contra completamente de esta xenofobia no solamente en perú sino también en todos los países a donde ha ido la migración venezolana esto a causa de la intención promovida por la derecha venezolana de crear un terror a todo el pueblo venezolano otro de los puntos importantes que se tocó el día de hoy importante aclarar en este punto fue discutido y aclarado por el diputado Jesús Chaurio donde dio derecho de palabra y presentación del acuerdo con motivo a la celebración del segundo aniversario de la batalla de los puentes informando también al país de que tomó para palabras de todos los diputados y diputadas de que se tome como referencia día nacional 23 de febrero como día de la batalla de los puentes recordándole a nuestros televidentes que un 23 de febrero del año 2019 en una supuesta ayuda humanitaria por la derecha venezolana se intentó por parte del gobierno de los Estados Unidos tomar una invasión al gobierno venezolano y derrocar al presidente legítimo de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros igualmente como último punto en esta sesión ordinaria la tarde de hoy martes 23 se llevó un acuerdo de repudio las injerencias y medidas coercitivas unilaterales de la Unión Europea esto como parte de la agenda de agresión sistemática recordando a todos nuestros televidentes que la Unión Europea hace pocos días sancionó a 19 funcionarios venezolanos y venezolanas en esto incluye también a diputados de la oposición venezolana que hacen vida en esta asamblea nacional y que fueron electos por el pueblo venezolano el pasado 6 de diciembre del año 2020 entre ellos José Bernabé Gutiérrez y José Brito quienes pertenecen a la oposición venezolana así concluye esta transmisión desde la asamblea nacional recordándole a todos nuestros televidentes que pueden seguir interactuando con nosotros en todas nuestras plataformas digitales instagram y twitter como arroba antv-venezuela nuestro canal de youtube completamente en vivo como antv-venezuela sigan y continúen disfrutando de la programación que les ofrece antv señal del pueblo legislador que tengan todos una feliz noche gracias gracias gracias